¡Debo irme! ¡Mejor me alisto! ¿Qué tal mi cabello? Debería hacer algo diferente. Espera, recuerda la última vez. ¡Au! ¡Eso dolió! ¿Por qué insisto? ¿Cable listo? ¿Eh? ¿Qué pasó? No, no es bueno. No lo usaré otra vez. Quisiera rizos que no me lastimen. Tal vez con estos ganchos. A probar. Mi cabello al tendedero. Y luego lo envuelvo. Ahora lo fijo con los ganchos. ¿Ya casi? Espero que funcione. Se ve ridículo, pero servirá. Ok, veamos los rizos. ¡Se siente bien! ¡Vaya! ¡Mi pelo se ve genial! ¡Me voy! ¡Wow! ¿Por qué estas pinzas quieren lastimarme? Este libro es increíble. ¡Oh! ¡Un mensaje! ¿Ya viene? ¡Mejor me preparo! ¡Ahí está mi neceser de maquillaje! Empezaré con un poco de perfume. ¡Vuelo a rosa! ¡Lápiz labial! ¡Ah! Esto podría ser más complicado. Pero para eso están los dientes. ¡Más o menos! ¡Vamos! ¡Agradable y lento! ¡Ok! ¡Ya casi! ¿Por qué es tan difícil? Eso servirá. ¿A quién estoy engañando? ¡Parezco un payaso! ¡Debe haber una forma más fácil! ¡Oh! Este hilo dental podría ser útil. Sé cómo usar esto. Frota el hilo dental sobre el lápiz labial. Asegurándote de que el hilo esté cubierto. Luego presiónalo sobre los labios. Para empezar, haz una forma de X en el centro. Luego a lo largo del contorno de los labios. Luego haz lo mismo en el labio interior. Luego rellénalo con la barra de labios. ¡Vaya! ¡Mira esos labios! Oye, ¿cómo te sientes? Te ves genial. Te tengo algunas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo en el menú se ve tan bien. Es muy difícil elegir. ¡Hola! Camarero, dos de tus platos especiales. ¡Buen provecho! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Oh, vaya! Estos se ven geniales. ¡Aaah! 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 ¿Fue algo que dije? ¿Qué reacción tan extraña? ¡Oh, no! ¡Hay dos orugas en mi cara! ¡Ah, espera! ¡Son mis cejas! Así es como no se da una buena primera impresión. ¡Ah, estas pinzas deberían ayudar! ¡Estos pelos son bastantes rebeldes! ¡Esto podría tomar un tiempo! ¡Qué desastre! Aunque tal vez podría usar una lima de uñas. ¡Vale la pena intentarlo! ¡Frota las pinzas contra la lima de uñas! ¡Esto afilará las hojas de las pinzas! ¡Haciendo que esos molestos pelos sean cosa del pasado! ¡Eso está funcionando! ¡Tendrás cejas perfectas en poco tiempo! ¡Qué diferencia! ¡Ah! ¡Podríamos necesitar un aspirador aquí! ¿Es esa la hora? ¡Será mejor que me vaya! ¡Un símbolo de mi amor, cariño! ¡Ah! ¡Me gustaría tener un novio! ¡Así también recibiría regalos! ¡Oh! ¿Otro poema? ¡Sí! ¡Tan lindo! ¡Como quieras! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oye! ¡Mírame a mí, por favor! ¡Mmm! ¡Estaría tan feliz si yo fuera su novia! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oye! ¡No soy invisible, ¿sabes? ¡Wow! ¡Ajá! ¡Soy la maestra del maquillaje! ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Oh! ¿Te gusta el lápiz labial, eh? ¡Puedo hacerlo también! ¡Solo mira! ¡Jijiji! Primero corta la parte superior de la barra. Luego empújala hasta arriba. Ahora corta a lo largo de un lado así. Y vuelve a hacerlo por este lado. Finalmente corta una tajada en forma triangular y retírala. Suaviza los cortes con el lado plano de la cuchilla. Ahora tienes un lápiz labial en forma de corazón. ¡Jujú! ¿Quién quiere algo de mi amor? Yo sé a quién quiero dárselo. ¡Ok! ¿Y? ¡Ups! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Soy tan torpe! Espera. Deja que te ayude. ¿Qué? Te amo. Digo, gracias por la ayuda. ¡Oh! Aquí tienes. ¡Regresé! ¿Qué es eso? ¿Un corazón? Ni lo sueñes. Vete de aquí. ¿Me acompañas a la clase de química? Nos vemos. ¡Oh no! Espera. Yo te acompañaré a la clase. Tienes mi corazón después de todo. Y ahora yo tengo el tuyo. ¡Hurra! Uno, dos, tres. ¡Uf! Uno grande. ¡Oh! Esta cosa tiene raíces. Valdrá la pena cuando vaya a la fiesta de esta noche. Y mi Jake estará allí. Con sus lindos frenos y todo. De hecho, tengo la idea más brillante. Y seguro que lo hará sonreír. Sí, pero requerirá algo de ensamblaje. Agrega unos cuantos más. Y ya tienes unos frenos. Ahora solo debes ponerlos alrededor de tus dientes. ¡Hola, frenos! Le encantarán. Pero sí, Jake. Está ya aquí. ¡Oh, hola! ¿Qué tal? Luces bien. Tú eres la que se ve bien. Esta música es genial. Nos quedaremos toda la noche. ¡Yu-hu! ¡Sí! ¡Levanta las manos! ¿Qué tan resistente será esa bola de disco? Gina, vamos. ¡Qué miedo! ¿Se acabó la fiesta entonces? Está bien. Nuestra luz mantendrá la fiesta. ¡Increíble! Sigan bailando, fiesteros. La mejor de las fiestas. Las luces. Sigan sonriendo, ¿ok? ¡Bien hecho! Así está mucho mejor. ¡Oh! Nada como oler a flores. ¡Ya llegué! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Oh, Gina! ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Sobre qué me senté? La esponja de maquillaje favorita de Stacy no es mi problema. ¿Por qué estás tan callada? Oye, ¿estás bien? ¿Por qué? Estoy bien. Debo irme. ¿A dónde vas? No importa. Hora del maquillaje. ¿Dónde está mi esponja de maquillaje? ¡Qué raro! Debe estar por aquí. ¡Oh, ahí está! Gracias a Dios. ¿Por qué está partida por la mitad? ¡China! ¿Ah? Debo haber estado soñando. De vuelta a los brazos de Morfeo. ¡Qué bárbara! ¿Dejó sus cosas? ¡Por fin las cosas mejoran! ¿Sabías que puedes usar pasta de diente para mantener tu esponja en una pieza? Solo debes ponerla en una bolsita de plástico y añadirle algo de agua. Luego ciérrala y mira cómo hace su magia. ¡Oh! Siento que funciona. ¡Tarán! Esta es una sola pieza. Y es todo. ¿Qué funciona y qué no? Dinos abajo en los comentarios. ¡Exámenes revisados! ¿Es broma? ¿Y si lo cambio? No sirvió. ¿Qué hago? ¿Un cinco? Lo rasparé. ¡Qué tontería! Ok, piensa. ¡Ajá! ¡Lo tengo! Una pistola de pegamento y esto. Pongo la pega al extremo. Y presiono. Solo unos segundos. Y se quita. Soy genial. Bueno, tal vez no. Y cambiamos. Merezco ese 10. Vean esto. Eres lista. Y fanfarrona. Ayúdame la próxima. Espera. ¿Teníamos un examen? Psst. ¿Y la chica siniestra? Tengo lo que buscan. Mate, inglés, opción múltiple. Me interesa. Paga primero. Obvio. Espera lo que tengo. Esto bastará. Toma. De moda y con las respuestas. ¡Wow! Increíble. ¡Gracias! Fue un placer. Hola. ¿Me ayudas? Con tu estilo, no hago milagros. ¡Qué emocionante! El mejor borrador de todos. ¡Es genial! Debo comprarle. ¿Tengo algún dulce? Esto no ayuda mucho. Disculpa. ¿Qué me das por esto? ¡Qué graciosa! ¡Lárgate! Ninja fuera. Solo camina. Genial. ¿Qué haré? Espera. Tengo una idea. Lo intentaré. Funda en la pantalla. Y veo las respuestas. Estoy lista. Sin trampas. No en mi clase. Mejor escondo esto. Escaneando trampas. Esto no es bueno. ¡Lo sabía! Trampa en tu borrador. Me das asco. Siempre hago esto. ¿Y qué pasa aquí? Nadie puede vencer a mi escáner. ¿Ocultas papel en tu sombrero? ¡Oh! Atrapada. Va bien hasta ahora. Ahí viene la maestra. ¡Encontraré trampas! Por favor, no hagas VIP. Debe estar roto. Sin trampas, señorita. ¡Qué buena chica! Por poco. ¡Qué buen sueño! ¿Qué hora es? ¡Ay, no! ¡Llegaré tarde! Debo darme prisa. Tomaré ropa. ¡Wow! ¡Demasiada ropa! ¡Mi cabeza! Pero gané tiempo. ¡Buen día, mamá! Desayuna algo. ¿Qué usas? ¡Perdón, mamá! ¡Debo irme! ¡Qué extraña es! ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡No puedo seguir así! ¡Buen día! ¡Debo irme! ¿Qué lleva puesto? Debería vestirse mejor. Su cuarto es un desastre. Hay ropa por doquier. ¿Debo hacerlo todo? Aunque tengo una idea. Sacaré esta ropa. Y pondré este organizador. Ya está más ordenado. Un atuendo diario. ¡Listo! ¡Mamá es genial! ¡Despierta! ¡Ve a la escuela! ¿Qué? ¡Tenía un gran sueño! ¡A vestirse! ¡Tarán! ¿Vamos? Ok, me levanté. ¡Mira! ¡Limpio y ordenado! ¡Wow, mamá! ¡Veo toda mi ropa! ¡Y puestan atuendos! ¡Qué gran idea! ¡Luce bien! ¡Ay, no! ¡El tiempo! ¡Qué boba! ¡Ten un buen día! ¡Gracias, mamá! ¡Eres la mejor! ¡Mi unicornio! ¡Es tan lindo! ¡Pero le falta color! ¡Dejé mis polígrafos aquí! ¡Oh! ¡Eso no es bueno! ¡Hay tinta en todas partes! ¡No puedo dibujar así! ¡Mamá! ¿Qué pasa, cariño? ¡Mira esto! ¡Ah, cariño! ¡No pasa nada! ¡Mami sabe qué hacer! ¡Primero limpiamos esto! ¡No más manos sucias! ¡Ahora tu bolso! ¡No funciona! ¡Espera! ¡Conseguiremos otro! ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡Las mochilas son caras! ¡Tranquila! ¡Mami verá su dinero! ¡Oh! ¡Era muy bueno para ser cierto! ¡Odio ver a mi niña triste! ¡Espera un minuto! ¡Sé cómo arreglarlo! ¡Eso servirá! Para ocultar tinta, usa fieltro de color. Córtalo en partes de unicornio. Pon pegamento y cubre el fieltro. Pega la pieza al bolso. Hazlo en cada parte para el unicornio. Cubre la mancha de tinta. No olvido los ojos y las hermosas pestañas. ¡Sí que es mágico! ¡Hola, cariño! ¿Estás bien? Al menos quite la tinta de mis manos. Bueno, mami hizo esto. ¡Wow! ¡Un bolso de unicornio! ¡Lo amo! ¡Gracias, mamá! Seguro, querida. ¡Es perfecto! ¡Sé esto! ¡Lo tengo! ¡Genial! ¡Mi lápiz se rompió! ¡Sí! ¡Eso quería! ¡Seré sigilosa! ¿Qué haces? ¡Es mío! ¿Celosa? ¡Oh, sí! ¡Se siente bien! ¿Eh? Ok, qué rara. Como sea. ¿Y mis sacapuntas? No. ¿Aquí abajo? Solo chicles horribles. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¡Au! ¡Hay algo en mi zapato! ¿Qué es? ¡Mi sacapuntas! ¡Sabía que lo escondí. ¿Mi zapato huele así? ¡Es fatal! Pero tengo sacapuntas. ¡Espera! ¡Me dio una idea! Tomaré chicle. ¡Perfecto! Esto servirá. Pongo chicle en mi anillo. Luego pego el sacapuntas. Nunca más lo perderé. ¡Nana! ¡Guau! Está a la moda. Sí, muy práctico. Ahora a terminar mi trabajo. ¡Lona! ¡No hagas eso! ¡Hola! Ok, ven a verme. Debo hacer tarea, ¿ok? Ok. Voy a dibujar. Está bien. ¡Guau! ¡Qué bonito! Es una casa. Casi termino. Yo también. Mira, Luna. ¿Qué haces? ¡Oh, oh! ¡No fui yo! Está en todos mis libros. Perdón, aunque es bonito. ¡Se arruinó! ¡Míralo! ¿Qué voy a hacer? Espera. Esta tinta ayudará. Vamos a cubrir una obra de arte. Pon papel sobre el cuaderno. Usa un bolígrafo para crear patrones. Usa diferentes colores para un efecto vibrante. Queda bien, pero no acabo. Toma una bolsa de plástico. Y vierte la tinta. Evita derramar. Ahora, sella la bolsa y ponla sobre el cuaderno. Luego, extiende la tinta. Toma fieltro y recorta un borde para el cuaderno. Pégalo al cuaderno y diviértete. Es una buena forma de pasar el rato. ¡Qué gran idea! No haré nada. ¡Lo prometo! Oye, está bien. Mira. ¿Es para mí? Sí, claro. ¡Es divertido! ¡Mira esto! ¡Hago formas bonitas! ¡Gracias, Luna! Este rimel se ve increíble. Muy bien. ¿Qué sigue? Ya sé. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¿Qué quieres? ¡Lárgate! Pero... Eres mala. No es justo. ¡Oh! Tengo una idea. Por fin podré terminar. Solo pondré esta base. ¡Despacio! ¡El crimen perfecto! Me veo bien. Justo lo que necesito. ¿Pero qué? ¡No tan rápido! ¡Déjate tomar mi maquillaje! Pero tú tienes mucho. ¡Na, na, na! Al menos tengo esto. Me veré muy bonita. Necesito algo para ponérmelo. Oh, bueno. Lo pondré directamente. Creo que así es como funciona. Bien. Ya es suficiente. No puedo pasármelo con las manos. Debe haber algo que pueda usar. Este globo podría ser útil. Creo que puedo hacerlo. Inflaré el globo. Después lo ataré bien. Puedo usarlo para pasarme el maquillaje. ¡Wow! Funciona. Se ve bien. Lo difuminaré un poco más. ¿Dónde está mi base? Esperen. Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Dámela! ¿Por qué tú tienes todas las cosas lindas? ¿Quieres el globo? Oye, buen trabajo con el maquillaje. La próxima vez lo usaré. Echa un vistazo. Gracias, hermana. Solo necesito un retoque. Mis cejas podrían estar mejor. Por suerte tengo mi lápiz. ¡Oh, no! ¡Mi clase! No puedo llegar tarde otra vez. Hola, ¿cómo estás? ¡Oh, cielos! Tienes que ver a Gaby. ¿Qué le sucede? ¡Ups! ¡Cuidado! Mis libros. No te preocupes. Te ayudaré. Aquí tienes. ¡Ah! ¡Adiós! Bueno, eso fue raro. ¿Tengo algo entre los dientes? Supongo que no. Oigan, todos, miren eso. ¡Wow! Es como si dos orugas vivieran en tu cara. Eso no es amable. Lo siento, me equivoqué de clase. Tranquilos, ya se acabó el show. ¿Dónde está Gaby? Ahí estás. Apresúrate. Lo siento, no creerás lo que pasó. ¡Ah! ¡Qué look tan interesante! Tienes que ver esto. ¡No puede ser! Mis cejas son enormes. Te ayudaré. Dibuja un zigzag en tus cejas. Después dibuja el contorno. Ya puedes rellenarlas. Obtendrás cejas más voluminosas. Ahora usa un cepillo para alisar los pelos. También los mantiene en su lugar. Listo. Mucho mejor. ¿Qué opinas? Me veo bien. ¡Wow! ¡Gracias! No me miren. Parece que necesitan nuestra ayuda. Yo me encargo. No puede ser tan difícil. Solo es labial. Despacio. ¿Cómo hacen para que parezca fácil? Esto no marcha bien. No hay caso. Labios perfectos, como siempre. ¡Wow! Se ve tan bien. Creo que necesito consejos. ¡Hola, Gaby! Tienes algo en la cara. Toma esto. Gracias. El labial no es difícil. Mira esto. Toma tu color favorito. Dibuja una línea recta desde el centro de los labios. Después choca los labios. ¿Es broma? Confía en mí. Admítelo. Estás impresionada. ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Deseame suerte! Dibujo una línea. Y después choco los labios. Eso es todo. ¡Qué divertido! ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Bien hecho! No hay suciedad a que se me escape. Es como si la limpieza nunca se hiciera. ¿Cómo llegó eso ahí? Este es simplemente inaceptable. Tus días aquí abajo están contados. Esto es un pedazo de chicle carnoso. Y pegajoso también. Me pregunto de quién es esto. Kevin tiene el pelo rubio. No sé. ¿Qué hay de ella? No, su pelo es demasiado oscuro. Eso no tendría ningún sentido. ¿Y esa chica? Podría coincidir. Déjame ver más de cerca. Creo que tenemos una coincidencia, gente. ¿Ahora qué hago con esta cosa? Voy a necesitar un poco de ayuda. ¡Oh, rayos! ¿Ves esta bola de plastilina? Parece un chicle, ¿verdad? Pon algo de pegamento en ella. Y pégale un pequeño imán. ¡Hice un montón! ¡Ja! Eso debería enseñarle una lección. ¡Ah! No quiero perderme esto. ¡Ah! Oye, es duro. ¡Ah! ¡Esos son trozos de chicle masticados! ¿Quién haría algo así? ¿Es Play-Doh? ¡Es Gabby! ¡Oh! ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes algo de esto? Te estoy dando a probar tu propia medicina. O mejor dicho, chicle. ¿Es eso mío? ¡Ups! Lo siento. ¿Tregua? Está bien. Todo está perdonado. Empecemos por compartir la mercancía. ¡He dicho que compartamos! Parece que tengo un asiento en primera fila. ¡No es Kevin el tipo más soñado de todos los tiempos! ¡Bien! Ahora es mi momento. ¡Hola, Kevin! ¿Qué estás leyendo? ¡Kevin! ¡Espérame! ¡Ese libro es bastante bueno, ¿eh? ¡Yo lo sabría! ¡Los gemelos del libro! ¡Ehm! ¡Espérame! ¡Solo voy a moverme hacia aquí! ¡Me odia! ¡Espero que mi pelo siga estando bien! ¡Tal vez solo necesitemos más en común! ¡Hora de una pequeña acción de cambio de imagen! ¡Ves este marcador! ¡Usa su tinta para colorear la máscara de pelo! ¡Luego, mézclalo muy bien! ¡Entonces está listo! ¡Puedes hacerlo con varios colores! ¡Con guantes, aplícalo en una sección del cabello! ¡Luego, envuélvelo en papel de aluminio! ¡Hazlo con todo el pelo que quieras! ¡Y ahora, a esperar! ¿Lista para la gran revelación? ¡Qué genial! ¡No se necesita un salón de belleza! ¡Es fabuloso! ¡Sí! ¡Oye! ¡Te has teñido el pelo! Supongo que tenemos más en común de lo que pensaba. Y bailaron juntos, así que yo... ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Uy! No me gusta ese corte. Hay que limpiar para evitar una infección. ¡Ya sé! Tengo un minikit de primeros auxilios. Este cotonete tiene antiséptico. Rompe la punta. Y el antiséptico caerá hacia el algodón. ¡Con eso bastará! ¡Uy! ¡Casi termino! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Es muy útil! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Debemos irnos! ¡No! ¡No quiero! De acuerdo, cielo. Quédate ahí. Mami se pondrá los zapatos. ¿Qué tal me veo? ¡Mi cabello está horrible! ¡No puedo salir así! ¡No! ¡Ahora no! ¡Por favor! ¡No tengo tiempo para esto! ¿Qué voy a hacer? ¡El sombrero servirá! Este color me queda bien. ¡La hora! ¡Rápido! ¡Tenemos que irnos! ¡Ven, cariño! ¡Ven con mamá! ¡Mira, mamá! ¡Viento! ¡Mi sombrero! ¡Mi cabello! ¡Mira lo que encontré, mamá! ¡Vamos! ¡No otra vez! ¡No haré esto todo el día! ¡Regresemos, cielo! ¡Esto es divertido! ¡Debo hacer algo con mi cabello! ¿Pero qué? ¿Esos clips? ¡Y las cintas elásticas! ¡Pero son mías, mamá! ¡Mamí las tomará prestadas! ¿Qué tal si... Y luego podría... Tal vez funcione. Mete la cinta elástica en el clip. Únelo al interior del sombrero. Haz lo mismo del otro lado. Ponte el sombrero y mete las orejas en las cintas. Las cubro con mi cabello y nadie sabrá nada. Mi sombrero no se moverá sin importar el clima. Usa una chaqueta, cielo. ¡Se ve muy bien! ¡Ah! ¡Llegaremos tarde! ¡Vamos al auto! ¡Funciona a la perfección! ¡Gran fiesta! ¡Amo esta canción! ¡Uh, cocteles! ¡Oh, cielos! ¡Hay un chico muy apuesto ahí! Este popote es increíble. Me veo genial con él. ¡Baila con él! ¡Ve! ¡Oh, hola! ¡Hola! Yo, ah, lindo popote. ¡Gracias! ¡Baila con él! ¡Wow! ¡Esta canción es genial! ¡Wow! ¡Tiene un bosque bajo los brazos! ¿A dónde fue? ¡Ah! Tienes un poco de pelo ahí. ¡No puede ser! ¡Qué vergüenza! ¡Te hace falta desodorante! Voy a usar ese dulce. Toma una vela y una cuchara de metal. Enciende la vela y pon el dulce en la cuchara. Espera a que se derrita. Revuélvelo para que no se queme. Déjalo enfriar un poco. ¡Aplícalo en tus pelos! ¡Y ahí está! ¡Cera de depilación casera! ¡Volví! ¡El dulce hizo milagros! ¡Mira! ¡Suave como trasero de bebé! ¡Sí! ¿Bien? ¿Y esa belleza? Y el popote daba vueltas. Era asombroso. ¡Aburrido! ¿Quién quiera un hombre? Muy bien. ¡Saquen sus libros! ¡La escuela es muy divertida! ¡Qué aburrido! Bien. Pongan atención. El examen de hoy es sobre la palabra... ¡Cebra! Quiero que la escriban 20 veces. ¿De acuerdo? Ok. Aquí están sus exámenes. ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Yo sé escribir cebra! ¡Aquí tienes! ¡Quiero ver quién es más rápida! ¡Yo! ¡Yo! ¡Amo los exámenes! C-E-B-R-A. ¡Cebra! Me pregunto cuál será el próximo examen. Hmm. ¿C? ¿Qué sigue? Esto es difícil. ¡Ja, ja! ¡Eres muy lenta! ¿Qué debo hacer? Hmm. Creo que eso está mal. Me tomaré mi tiempo. Esta manzana luce bien. No puedo hacer esto. Hmm. Esto lo hará más fácil. Si uso bolígrafos y cinta... ¡Sí! ¡Esto servirá! Toma un poco de cinta. Apoya los bolígrafos sobre la cinta, así. Dobla para asegurar los bolígrafos. Agrega cinta a la base de los bolígrafos. Ahora puedo escribir más rápido. Esto ahorra mucho tiempo. ¿Casi listo? ¡Qué manzana tan crujiente! ¿Qué tal todo, perdedora? ¡No! ¡No es justo! ¿Por qué como una manzana? ¡Rápido! ¡Zebra! ¡Debo escribir! Hmm. Creo que terminé. Maestra, mira y terminé primero. ¡Vaya! Así que eres inteligente. ¡Buen trabajo! ¡Pero yo soy más rápida! ¡No es justo! Aquí tienes tus bolígrafos. Tengo mucha sed. Quiero una bebida. Deberé esto rápidamente y volveré a clase. La llevaré conmigo. ¡Oh, no! ¡No puedo entrar con bebidas! ¿Qué voy a hacer? La pondré en mi mochila. Un momento. Lápiz. Cuaderno empapado. ¡Mi cuaderno! ¡Mi refresco! ¡Es una pésima idea! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya no usaré esto! ¡Wow! ¡Lo tengo! ¡Eso es basura! ¡Rara! ¡Tal vez use esta botella! ¡Tengo una idea! Toma una botella vacía y corta la parte de arriba. Ponla en una lata de refresco. Una lata con tapa que no mojará mis libros. Mejor regreso. No quiero llegar tarde. ¡A desayunar! ¿Qué podría comer? ¡Mis cereales favoritos! ¡Hola, abuela! ¡Casi me matas del susto! Soy vieja, ¿sabes? Lo siento. ¡Mire este desorden! No fue a propósito. Supongo que tendré que limpiarlo. ¡Qué desperdicio! Lo siento mucho. Te lo compensaré, pero ¿cómo? ¡Ya sé! Dobla las tapas de la caja hacia adentro. Cierra bien. Aquí tienes, abuela. No macerales en el suelo. ¡Maravilloso! ¡Miren esto! Déjame intentarlo. Doblo esto. Y cierro esto. ¿Lo hice bien? ¡Muy bien! Ahora dame mis papas. No tan rápido. Tu abuela debe comer. Un poco de ketchup. ¡Listo! ¡Hola, mamá! Cariño. Espero que tengas un gran día en la escuela. Te hice unos hot dogs. ¡Oh, gracias, mamá! Déjame guardártelos. Tal vez si los giro así... Deben entrar. Ah, mamá. Mejor olvídalo. No puedo hacerlo. No importa. Compraré algo en la escuela. ¡Alto! ¡Vuelve aquí! Te hice un almuerzo nutritivo y vas a llevártelo. ¡Lo tengo! ¡Ajá! Esta bolsa de basura es ideal. ¡Qué tonta! Mejor la bolsa con cierre. ¡Entra ahí, pequeño! Aquí tienes, cariño. No voy a comer eso. ¿Por qué no? Oh, ya entiendo. Arruine tu almuerzo. A menos que... Esta pala para pasteles me ayudará. Calienta el borde con un encendedor. Toma una bolsa con cierre y pasa la pala por el medio para crear dos bolsas. ¡Perfectas para hot dogs! ¡Buen apetit! ¡Deliciosos! ¡Gracias, mamá! ¡Guau! Me veo bien. ¡Oh, hola! No te había visto. ¡Guau! Me lo dicen siempre. ¡Oh, vaya! ¡Ay, no! ¡Estoy mareado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pie grande! ¡Debo escapar! ¡Guau! No olvides tus lentes. Vean esto, chicas. ¡No puede ser! Estas cuantimedias valieron la pena. Yo siempre me veo bien. ¡Chicas! ¿Qué hacen? ¿No es día de limpieza? Bueno, técnicamente ustedes están limpios. Estos tareas de limpieza más divertidas. Aquí tienes un montón de trucos geniales para perezosos. Es hora de estudiar para esa prueba de la próxima semana. ¿Veinte minutos? Olvidé que hice planes con Sofía. Primero, ducha. Oye, no mires. ¿Por qué no sale agua? Mira toda esa acumulación. ¡Qué asco! ¿Ahora qué haré? Oye, ¿la señora Appleby no habló sobre el vinagre como agente de limpieza en la clase de química? Sí. Ella vertió el vinagre en ese vaso de, bueno, algo, y burbujeó y esas cosas. ¿Crees que funcionará? Para quitar la acumulación de calcio en tu ducha, solo llena una bolsa de plástico con vinagre y asegúrala en su lugar con gomas elásticas. ¿Ves? ¡Ya está funcionando! Después de solo cinco minutos, tu ducha debería estar como nueva. ¡Tadá! Ah, nada como una ducha caliente, ¿cierto? ¡Apresúrate! ¿Tienes planes, recuerdas? Esa es la cara de alguien que acaba de ir de compras. ¿Qué compraste? ¿No son lindas? Son perfectas para la escuela. Y estas son adorables para las noches de chicas. Y estaban en oferta, ¿puedes creerlo? ¡Murra! Pero ninguno de estos se compara con los zapatos más hermosos de todos. ¿Crees que estamos listos para eso, Sofía? Presentamos los de satén color rosa, únicos en su clase. Era el último par en la tienda. Todas estarán tan celosas. No puedo esperar para usarlos. ¿Sofía? ¡Mira todos mis zapatos hermosos! ¿Por qué compraste tantos? ¿Dónde rayos los pondrás? ¡Sofía! ¿Qué? Lo resolveré. Para empezar, no tires esas cajas. Serán útiles. Si tienes muchas cajas y zapatos, te encantará este truco. Toma la tapa de una caja de zapatos y colócala con el lado abierto hacia arriba. Luego, pon la caja correspondiente en posición vertical dentro de ella, de esta manera. Una vez que pongas los zapatos dentro, comienza a apilar las cajas entre sí de esta manera. Así podrás ver todos tus hermosos zapatos. ¡Bien hecho, chicas! ¡Sí! ¡Lo mejor del día! ¡Hora de comer! ¡Vaya, huele bien! ¡Guau, Sofía! Tienes bastante apetito, ¿no? Ok, todo listo. Estoy tan llena. Bueno, mejor limpio este desastre y vuelvo a trabajar. ¡Ah! ¡Oh, rayos! Son muchos platos amontonados, Sofía. Serán interminables horas de lavado. Es agotador solo pensarlo. ¡Oh, no quiero quedarme atrapada fregando! Si tan solo hubiera una forma de hacerlo más rápido... ¡Oye, tal vez la hay! ¿Tienes un guante de goma como este? Usa una pistola de pegamento caliente. Pon un poco en los dedos y pega tiras cortadas de una esponja gruesa sobre ellos. Haz esto con los cinco dedos. Mira que la esponja sea del tamaño correcto para cada dedo. Una vez que estén listos, pon un poco de pegamento en la palma del guante. Exprime el pegamento en forma de Z. Coloca una esponja circular. Una vez que esté seco, ¡estás listo para comenzar! Con un guante como este, lavar los platos es muy fácil. ¿Lista? Simplemente exprime un poco de jabón sobre los guantes húmedos y frota. Sin tener que sujetar una esponja, lavar los platos es mucho más fácil. Y antes de que te des cuenta, ¡habrás terminado! No estuvo tan mal, ¿verdad? Una de las mejores cosas de una tarde perezosa es... Estar perezosa. Y ser muy tonta, por supuesto. ¡Wow! Cuidado con tus bocadillos, Sofía. ¿Qué? ¿Te quedaste sin platos? ¡Y vamos! ¡Wow! ¿Qué es todo esto? ¡Rayos! ¡Hay migas por todo el teclado! ¡Vela! ¿Un poco de ayuda? ¡Eres una perezosa! ¡No lo soy! ¡Eres mala! Ok, ¿sabes qué? Dame ese slime, ¿quieres? Para limpiar las migas difíciles de alcanzar, intenta poner algo pegajoso sobre ellas. A medida que se extiende, recoge cada migaja en su camino sin que hagas nada en absoluto. Y cuando esté lista, recoge las migajas y todo. Y si tienes sobra cerca, pega la sustancia pegajosa encima de ellas para recogerlas. ¡Oh! ¡Te faltó un lugar! ¡Sí! ¡Ahí mismo! ¡Wow! Mirar eso es extrañamente satisfactorio, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¡Toma tu slime, Bella! ¡Wow! ¡Está cubierto de migajas! ¡Oh! ¡Arruinaste mi slime, Sofía! Para muchas chicas, prepararse para el día es un ritual. ¡No olvides la laca! ¡Perfecto! ¿Eh? Ese metal dejó manchas de óxido en tu mostrador. ¡Oh! ¿Por qué estas manchas son tan difíciles? ¡Rayos! ¡Acabo de limpiar el baño! ¡No! ¡Esas cosas no van a ninguna parte! ¿Qué haré? ¡Oh! ¡Hola, Bella! Solo guardaré mi esmalte de uñas. Si tan solo pudiera ocultar este óxido, ¿podría funcionar el esmalte de uñas? Probémoslo, ¿de acuerdo? Primero toma alcohol y ponlo en un algodón. Luego, rota el óxido de la lata contra él. Cuando termines de hacer eso, toma esmalte de uñas transparente y pinta el anillo inferior de la lata. No tengas miedo de usar mucho esmalte. Ahora, al poner latas en tu baño, no dejarán esas manchas de óxido. ¡Finalmente! ¡Puedes peinarte sin preocupaciones! A ver, ¿qué me pondré hoy? ¡Sí! ¡Esta camisa es perfecta! Este color naranja llamará la atención. Ahora, los zapatos. Estos son rudos. ¡Sí! ¡Zapatos de deporte! ¡Oh! ¡Están muy sucios! ¿Qué? ¿Cómo no me di cuenta de los sucios que se pusieron? ¡Oh! ¡Mis zapatos favoritos están arruinados! ¿O no? ¡Tengo una idea brillante! ¡Oh! ¡Toma esa pasta y el cepillo de dientes! ¿Tienes un par de zapatos sucios que creías arruinados? Toma un tubo de pasta dental y úntala en la parte sucia de tu zapato. ¡Sí! Ahora, usa tu cepillo de dientes. Uno diferente del que usas en la boca, claro. Ahora, frota la crema en el zapato. ¡Frota muy bien! Una vez que termines, límpialo con un paño o una toallita húmeda. ¡Guau! ¡Se ven como nuevos! Muy bien, hora de ponerse en marcha. Y con estilo, por supuesto. ¡Qué gran juego! Fue difícil. Estoy agotada. Era un buen equipo. ¡Pero fuimos mejores! ¡Totalmente! ¿Viste mi tiro? ¿Qué haces? ¡No puedo quitarme esta panda! ¡Au! ¡Me arranqué el pelo! ¡Esto va a doler! ¡Espera! ¡No tan rápido! ¡Prueba con aceite! ¡Ayudará! ¡Lo juro! ¡Espera! ¡Veamos! Rociamos sobre la banda. Y luego hacia abajo. Las bandas salen fácil. Mi cabello es suave y huele bien. Como un acondicionador. ¡Oh! ¡No olvides esto! Ok. Voy a casa. ¡Adiós! ¡Adiós, Sofía! ¡Guau! ¡Uf! Eso tiene que doler. ¿Pido ayuda? Estoy bien. Me quedo aquí. ¡Au! ¡Oh! ¡Dios! Estoy cansado. Pero todavía tengo mucho trabajo por hacer. Menos mal que tengo mi café. ¡Oh! ¡Caray! Quizá tome una pequeña siesta. ¡Hurra! Es hora de maquillarme antes de la escuela. Tengo mis cosas y pondré mi espejo aquí. ¡Oh! ¡Oye! ¡Papi! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Guau! Estaba tan cansado. ¿Qué? ¡Oh! Tienes algo en la cara. Mira. ¿Ves? ¡Oh! ¡Qué demonios! Déjame sacarme esto. ¡Oh no! Mira estos círculos debajo de mis ojos. ¡Me veo horrible! Bueno, tal vez esto pueda ayudar. No. ¡Oh! ¡Tal vez esto! Espera. Sé lo que ayudará. Ven aquí, planta de aloe. Necesito que ayudes a papá. ¿De verdad crees que va a funcionar? Claro. Primero necesito abrir la hoja. Todo el gel y las cosas buenas del interior se deslizarán directamente. Simplemente a la licuadora. Y luego necesitaré un poco de agua. Eso debería ser suficiente. Y sacaré la hoja. Es hora de mezclar el gel y el agua. Así es suficiente. Necesitaré este contenedor. Ahora puedo verterlo dentro de este pequeño agujero. Me detendré. No quiero llenarlo en exceso. Muy bien. Ahora lo pondré en el congelador. Le daré unos minutos para que se congele. Me pregunto qué más debo hacer hoy. Oh, debería ser suficiente tiempo. Está listo para usar. Aquí voy, papá. Mira lo que te hice. Un gel de aloe congelado. Aquí, tómalo. Tienes que frotarlo en tus ojos. Sigue, no te detengas. Está funcionando. Lo sé. Ahí, ¿ves? Hizo que el círculo oscuro desapareciera. ¡Guau! Esto es súper impresionante. Tengo que usarlo en mi otro ojo. Realmente me gusta lo fresco que se siente mi piel. No puedo creer que hayas hecho esto tan fácilmente. Realmente me salvaste hoy, hija. Tengo que correr. Oye, lo siento. Llegué tarde. ¿Cómo estás? Terrible. No he dormido en días. Me veo espantoso. Oh, entonces tienes que probar esto. Mi hija me lo hizo. Déjame mostrarte. Solo debes frotarlo debajo de tus ojos. ¡Oh, guau! Eso se siente espectacular. Gracias. Puedo recuperar el control ahora. Ves vida. Un día de sol, relajándonos junto a la piscina. Estoy aburrida. ¿Quieres maquillarme? Me encantaría. Oh, hola, apuesto. Oye, se te cayeron las gafas. Oye, por aquí. Ve a buscarlas. ¿Por qué tengo que hacer todo? Oye, olvidaste tus gafas. Mis lentes. No puedo ver sin ellos. Estoy ignorándonos. Todo está borroso. Bien, ¿dónde están esas gafas? Por fin. Muy bien, hora de maquillarte. ¡Qué emoción! Hay algo diferente en ti, pero bueno. ¿Qué es esto? Se verá bien en ti. No te muevas. ¡Perfecto, precioso! Muy bien, un poco de color. ¿Dónde estás? Te encontré. Sabes, debería dedicarme a esto. Es un don. Vamos a hacerte brillar. Te queda muy bien. Me haces cosquillas. Salud. No olvidemos del lápiz labial. Muéstrame esos labios. ¿Quieta? Ya casi. ¡Guau! Te ves hermosa. Oh, eso creo. Esperen. Estos no son mis lentes. Vaya, te ves preciosa. Mírenla ahora. Debo irme. Tengo que... Debo irme. Adiós. ¿A dónde vas? ¿Por qué hay unas gafas aquí? ¡Mis gafas! ¡Las encontraste! Pensé que las había perdido. ¡Hola! ¿Qué le pasa? Tanta belleza debe intimidarlo. Dulces. Los amo. Tiene que estar por aquí. ¿Aquí? No. ¿Qué tal aquí? No. Vamos. Prepárate para entrar a mi estómago delicioso malvapisco. ¿Eh? ¿Desapareció? Oh, bueno. Tengo otros dulces. ¿Qué sucede? Esto servirá. Oh, lo siento. Tengo una cita, pero no encuentro mi maquillaje, así que usaré dulces. Pero, ¿cómo pasa? Necesito esto. ¿Y esto? ¡Ajá! Esto ayudará. Esto es muy raro. Yo me largo. Betabel, justo lo que necesito. Bien, hora de trabajar. Comenzaré con la harina. La agregaré a un tazón junto a la nata y agua. Las mezclaré bien hasta que formen una pasta. Justo lo que quería. Este malvavisco será una gran esponja. Lo mojaré en la mezcla y lo aplicaré en mi cara. Una base que se ve y sabe increíble. ¿Qué sigue? Oh, ya sé. Cacao delicioso. Necesito otra esponja. Lo pondré sobre la nata. Ahora el otro lado. Esto es mejor que mi maquillaje normal. Oh, mis cejas. Tengo que hacer algo. Usaré un poco más de cacao y unas gotas de agua. Este mondavientes me ayudará. Lo aplicaré a mis cejas con cuidado. ¿Quién necesita maquillaje caro? ¡Perfecto! Hora de un poco de magia con cúrcuma. Unas gotas de aceite. Vamos a mezclarlos. Y tengo la sombra de ojos que será más increíble. Adoro este color. ¡Wow! Ahora el Betabel. Esto agregará color a mis mejillas. Mmm, un rubor saludable. Estos Skittles son justo lo que necesito. En lugar de comerlos, los usaré como lápiz labial. ¡Perfecto! Creo que estoy lista. ¡Una cosa más! ¡Listo para mi cita! Te ves hermosa. ¿Puedo besarte? Pensé que nunca preguntarías. ¡Buscan un cuarto, chicos! Eres tan... Bueno, besando. Lo siento. Es demasiado amigable. Deberías lavarle los dientes. Su aliento... ¿Sabías que si elevas este número varias veces al cuadrado, obtienes cero? David, nunca dejas de sorprenderme. ¡Wow! ¿Quién es ese chico? Eso es algo realmente sorprendente. Esos ojos. Es como una estatua griega andante. Incluso su cabello luce perfecto. ¡Wow! Como sea. Será mejor que me concentre. ¿Realmente me veo así? Oh. No es lo ideal. Pero espera. Creo que tengo algo que pueda ayudar. Mascarilla de maquillaje al rescate. Es como un gran sello para tu cara. ¿Pero qué? Listo. ¿Disculpa? ¡Wow! ¡Hola, guapo! ¿Por qué se ríe de mí? ¡Basta! Nadie se ríe de mi mejor amiga, Noemi. Se dio la vuelta y se rió de mí. Nunca dejaré este sofá otra vez. Solo mira a esa chica. Su labial es simplemente perfecto. Nunca me veré tan hermosa como ella. Probablemente consigue todos los chicos que quiera. Soy más bonita que tú. ¡Suficiente! ¡No llores, Noemi! Es bonita así, pero ¿qué importa? Escucha. Creo que podemos resolver este problema. Hagamos una lista de objetivos de belleza. Escribir las metas ha demostrado ser una forma efectiva de alcanzar el éxito. ¿Por qué no empezamos con tu sonrisa? Muéstrame tus dientes. ¡De acuerdo! ¡Tarán! ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste esas cosas? Te cepillas los dientes todos los días, pero todavía tienes una sonrisa amarilla y opaca. ¿Te gusta este chico? Esas son unas manchas difíciles y profundamente arraigadas. No, gracias. Te vendría bien un poco de acción blanqueadora. ¡Nuestra súper solución! ¡Guau! Me lo agradecerás más tarde, amigo. Manténlo en la boca durante un minuto más o menos. Y deja que esas cerdas se pongan a trabajar. Ahora muéstranos esos blancos nacarados. Eso es algo por lo que sonreír. Llamaré ese número ahora mismo. Quiero uno de esos, por favor. ¿Ya está aquí? ¿Realmente eres tú? ¡Claro que sí! Y tengo tu pedido. ¡Genial! ¡Gracias! También puedes quedarte a este chico aventuro. No quiero eso. ¡Fuera de aquí! Bueno, lo tengo. ¡Genial! Vamos a probarlo. ¿Realmente se ve tan mal, ah? De acuerdo. ¡Oh, sí! Oye, son tan bonitos y blancos. Solo míralos. Bueno, tal vez no directamente. ¿Puedes cerrar la boca, por favor? Todavía estoy viendo manchas. David, ¿qué sigue? Ah, el siguiente paso es controlar el acné. ¡Oh, excelente! ¡Vamos! ¡Ese fue uno grande! ¿Qué tal este chico? ¡Oh, como fuera! ¡No! ¡Qué alivio! ¡No, por favor, basta! Tal vez esto evite que los explotes. ¿Ves? ¡Wow! Aquí tienes. ¡Oh, es tan satisfactorio! ¡Este es jugoso! ¡Oh, vaya! ¡Sí! Aunque es un poco asqueroso. Tengo la solución perfecta para tu piel. Parches para el acné. Solo pon uno en cada una de tus imperfecciones. Menos mal que compré el paquete grande. Ahora, esperar que hagan su magia. ¡Wow! ¡Oh! Ahora, compruébalo tú misma. ¡Mira! ¿Realmente soy yo? ¡Sí! ¡Oh, soy hermosa! ¡Gracias! Podría mirarme durante horas. Ahora es el turno de las cejas. Vale, será mejor que me peine el pelo. Y me refiero a todo mi pelo. Bonito y suave. Sí que tienes un labio peludo. Hasta tienes pelos ahí arriba. Listo. ¿Cómo me veo ahora? No. Tenemos que hacer algo al respecto. Algo para quitar todo el pelo. Primero las cejas. O tal vez el bigote. No sé. Esto se está complicando demasiado. ¿Qué método es el más efectivo? Esta cosa es genial. Creo que lo tengo. La depiladora 2000. Suena elegante. ¡Tarán! ¿Cómo funciona? Sí. Quita esos pelos. A todos ellos. Lo está quitando todo maravillosamente. Listo. Echa un vistazo. No más uniste, hija. Y mi bigote se ha ido por completo. Y vuelvo. Todo este pensamiento creativo me dio hambre. Es hora de unos videos. Siempre estoy de humor para estas cosas. Ven con papá. Esa ducha se sintió genial. Ahora es el momento del maquillaje. Es divertido trabajar con esta piel limpia. Delineado perfecto en proceso. Oh, eso fue suave. Pero tan desigual. Tal vez puedo hacer este más largo. ¿Sí? Oh, no. ¿Cómo va eso? ¿Qué te parece? Oh, exactamente. Bueno, ¿puedo echarte una mano aquí? ¿O un pañuelo tal vez? Dame eso. Toma. ¿Ah? Una curita. Para ponerte en los ojos así. De acuerdo. Toma. Ah, por aquí, David. Gracias. Así que las uso como una plantilla, ¿verdad? Ahora mi delineado será más recto. Ni siquiera necesito una mano súper firme. Y ambos lados finalmente serán iguales. ¿El resultado final? Por ahora va bien. No puedo creer lo fácil que fue esto. Oye, mira. Mmm, gracias. Oye, ¿me prestas tu tenedor? Tengo una idea. Puede ayudarme a hacer líneas de contorno perfectas, bonitas y rectas. Solo hay que mezclarlas. Excelente. Y el mango ayuda en mis mejillas. Mira esa línea perfectamente recta. Se ve bastante fabuloso, ¿verdad? Pero, ¿y mis labios? Solo quiero una boca perfecta. ¿Alguna idea? No sé mucho sobre labios. Déjame pensar. Oye, ya sé. La aspiradora. O la aspiradora. No estoy seguro sobre esto. ¡Nahomi no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Creo que quedaron demasiado rojos. Sospechaba que eso pasaría. Pero puedes usar esta cosita. Aplica la misma presión. ¿Ya está? No. ¿Ahora? Bien. Es hora de la gran revelación. Listo. Son bonitas y regordetes. Gracias. Eres el mejor. Será mejor que me viste entonces. Tengo un vestido debajo de mi bata. ¿Cómo se ve? Tomaré tu silencio como una buena señal. Entonces, ¿qué piensas? Ah, yo... Ah, sí. Tú, ah, sí. Gracias, David. Nos vemos luego. ¿Qué acaba de suceder? Creo que he perdido a Naomi para siempre. Porque todo tiene que cambiar. Me gustaba desde el principio. Cuando llevaba a esos adorables anteojos. Incluso su Ophne era súper lindo. Siempre he visto su belleza interior. Es hora de que coincida con su nueva belleza exterior. Adiós, Ophne. Hola, ropa elegante. Y pelo limpio. Oh, sí. Voy por mi chica. Los pasillos se ven diferentes a través de estos ojos. ¿Podré salir con un chico popular? Especialmente con Jade. Voy a intentarlo. Oye, espera. ¿Qué pasa? Soy yo, Noemi. No te reconozco. Oye, no seas tímida. Wow, eres tan bella. Acércate un poco más. Está bien. Pero ¿por qué no puedo dejar de pensar en David? ¿Ha sido él mi único amor verdadero todo el tiempo? Es mi mejor amigo después de todo. No puedo creer que esté haciendo esto. Pero tengo que irme. Oye. Lo siento, pero yo... David. Estaba buscando por todas partes. Estoy tan contenta de que me hayas encontrado. Estoy fuera. Creo que eres hermosa por dentro y por fuera. ¿En serio? ¡Guau! Me gusta mi dibujo. Es adorable. ¡Me encantas! Hola, nerds. ¡Oh! Hola, Mandy. Hola. ¿Ven algo diferente? ¡Guau! ¿Son de verdad? Quería ponerme tinta. Y hay más. Mi piel es un lienzo. Eres tan genial. Váyanse. Tengo una reputación. ¿Qué le sucede? ¿Y todo ese ruido? Quisiera ser popular. ¡Oh, qué triste! Debo ayudarla. Podría con esto. Quita la tapa a un marcador. Corta con cuidado parte de la punta. Una vez que termines, quita otra sección de esta manera. Sigue hasta formar un corazón. ¡Es perfecto! Mandy se cree tan buena onda. Tal vez pueda ayudar. ¿Qué? Prueba con tinta fresca. ¿De qué habla? Un momento. ¡Ya entiendo! ¡Guau! Pongo el marcador en mi piel. Como un tatuaje. Pero no es permanente. ¡Se ve bien! ¡Guau! Amo tus tatuajes. Pero yo también tengo tatuajes. ¡Sí! ¡Lo hicimos! Digo, silencio. ¡Pss! Ven aquí. ¡Rápido! ¡Mira esto! Será nuestro secreto. ¡Shh! Eso parece realista. Espero que funcione. ¡Aquí vamos! ¡Wii! ¡Oh! A verme profesional. Hola. Vine de visita. Ok. Pero conoces las reglas. Sin maquillaje. Oh, lo sé. ¿Qué es eso? Dime. Son paletas. Ok. Se ven deliciosas. ¿Quedas una? ¿Y mis mudales? ¡Gracias! ¡Son deliciosas! ¿Quieres el resto? Llevo esta para Annie. ¡Sí! ¡Vete ya! ¡Sí! ¡Hola! Mira lo que tengo. ¡Una paleta! ¡No! ¡No te la comas! ¡Mira adentro! ¡Vaya, espalda de uñas! Mejor que una paleta. Solo ayudando. ¡Vale! ¡Este color es genial! ¡Me queda bien! Muy bien, clase. ¿Quién resolverá esta ecuación? ¿Nadie? Yo no. ¿Betty? Trae tu millonario trasero. ¡Uy! Ok. ¿A trabajar? No sé hacerlo. ¿Qué? ¡Siéntate! Cielos. No tiene por qué gritarme. ¿Alguien más? Muy bien. Pasa. Otra vez Mickey, ¿eh? ¿Un hoyo en su falda? Qué pena, ¿no? Pues compra algo nuevo. ¡Ya voy! ¡Guau! ¡Mi falda! ¡Esa ropa interior! ¿Puedes creerlo? ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Oigan! Saquemos provecho a la situación. ¡Es un baile épico! No pares, ¿de acuerdo? Tendrá muchísimos me gusta. ¡Genial! ¡El paso de la ropa interior! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Todos lo adoran! ¿Por qué siempre pasa lo mismo? ¡Suficiente! ¿Qué? Este peinado es fantástico. Me pregunto si podría conseguir rizos. Vamos a averiguarlo. Aquí voy. Un luchón a la vez, ¿no? No es tan difícil. ¿Pero cuándo debo sostenerlo? Ok, aún aguanto. ¡Sí! Oye, chica. ¿Qué haces? ¿Huele a pan tostado? Tu computadora se congeló. Lo tengo. Calma. Tu pelo. Sé lo que hago, ¿ok? ¿Qué? ¿Y estaba congelada? Aquí huele mucho a humo. Sí, como sospechaba. Volverá a crecer, descuida. ¿Qué es esto? ¡Oh, pez la abuela! ¡Hola! ¡Hola, abuela! ¿Por qué tienes calcetines ahí? ¡Para mis rizos! ¿Sin calor? Solo toma un viejo calcetín. ¡Miren, chicas! ¿Cómo no sabía esto? ¡Qué raro! ¡Espera a ver esto! ¡Es bonito! ¡Adiós, abuela! ¡Te quiero! Bueno, debería probar ese truco. ¿A dónde vas? Usemos el truco de la abuela. Está bien. Sé gentil, ¿ok? Sin calor, sin quemaduras, nena. Y se enrolla hasta arriba. Luego anuda el calcetín. Y eso es todo. Pon tantos como quieras. Se siente muy divertido. Y ahora espero, ¿no? ¿Qué? ¡Ya es de día! ¡A probar estos rizos! Bien, estoy lista. Esto será épico. Se ve bien hasta ahora. ¡Wow! ¡Hola, rizos! Este truco es oro. No lo creo. La abuela tenía razón. Incluso rebotan. ¡Mira! ¡Mi abuela! ¿Probaste mi truco de los rizos? ¿Eres tú? ¿Desde cuándo te pintas el pelo? Su cabello es más genial que el mío. ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira esa pulsera! ¿Qué? ¿Esta reliquia? Es pesada por los diamantes. Linda. Voy a mover mi cabello. ¿Te gustan mis pendientes? ¡Wow! Impresionantes. Estoy celosa. Bueno, mira esto. Impresionante, ¿no? ¿Es todo? Bueno, mi sonrisa es millonaria. No lo creo. ¡Oh! ¡Ya sé! Ya verá. ¡Joyas en mi pelo! ¿Cómo está, Luna? ¡Vamos! ¡No debía reír! ¡Ay no! ¡Se cayó! ¡Es tan vergonzoso! ¡Ve esto! ¡Vaya! ¿Y eso? Pones joyas en tu cabello. ¡Fácil! Hay diferentes colores. ¡Wow! ¡Increíble! Lo sé, ¿verdad? ¡Amo este estilo. Pero, 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 mi pelo es aburrido. ¡Wow! ¡Hay mucho brillo aquí! ¡No veo nada! ¡Mis ojos! Así es mejor. Mejor me lavo las manos. Me gusta cómo huele este jabón. ¡Diablos! ¡Es tan resbaloso! ¡Te atrapé! ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Oh, vamos, jabón! ¡Necesito que te quedes quieto! ¡Ya no más resbalones! ¡Oh, vamos! ¿Cómo pasó eso? Ok, debe haber algo que pueda hacer. ¡La jabonera! ¡Claro! Y adentro, jabón. Este es tu nuevo hogar. ¡Cielos! Oye, ¿qué diablos? ¡Se derritió todo! ¡Es muy asqueroso! ¡Ey! ¡Detesto esto! ¡Asco! ¡Ni siquiera quiero usarlo! Está bien. Solo conseguiré otra barra. Pero si la pongo ahí, solo se volverá asquerosa. Piensa, Jennifer. Piensa. ¡Oh! Eso podría servir. Hora del viejo y confiable pegamento caliente. Un lindo rectángulo con una brecha hacia el lavabo. Y necesito agregar algunos carabatos también. Justo así. Perfecto. Hora de lavar mis manos. Las barras nuevas de jabón son lo mejor. Y ahora el jabón puede reposar justo aquí. ¡Funciona! El agua se está drenando. Ahora el jabón no se pondrá asqueroso o resbalará hacia el lavabo. ¡Problema resuelto! Oye, ¿estás lista? Es hora de irnos. ¿Estás bien? ¿Hola? ¿Qué ocurre? ¿Está malo? ¿Está malo? Usa esponja de maquillaje para mezclar la base. Entonces creas un tono y una capa uniformes. Ya casi hemos terminado. Ya casi hemos terminado. Echa un vistazo. Vaya, eso es mucho mejor que mi intento. ¡Me encanta! ¡Vámonos de fiesta! Parece que tengo un asiento en primera fila. ¡No es Kevin el tipo más soñado de todos los tiempos! Bien, ahora es mi momento. ¡Hola, Kevin! ¿Qué estás leyendo? ¡Kevin, espérame! Ese libro es bastante bueno, ¿eh? Yo lo sabría. ¡Los gemelos del libro! Eh, sí. Solo voy a moverme hacia aquí. ¡Me odia! Espero que mi pelo siga estando bien. Tal vez solo necesitemos más en común. Hora de una pequeña acción de cambio de imagen. ¿Ves este marcador? Usa su tinta para colorear la máscara de pelo. Luego, ¡mézclalo muy bien! ¡Entonces está listo! Puedes hacerlo con varios colores. Con guantes, aplícalo en una sección del cabello. Luego, envuélvelo en papel de aluminio. Hazlo con todo el pelo que quieras. Y ahora, ¡a esperar! ¿Lista para la gran revelación? ¡Qué genial! No se necesita un salón de belleza. ¡Es fabuloso! Sí. ¡Oye! ¡Te has teñido el pelo! Supongo que tenemos más en común de lo que pensaba. ¡Esperen, esperen! Todos pueden echar un vistazo a mi fabulosa nueva funda de teléfono. Incluso les contaré cómo la he hecho. O mejor dicho, ¿por qué la hice? Oh, la usaré después. ¿La clase de mate es por aquí? ¡Oh, suelos mojados! ¡Oh, qué susto! ¡No! ¡Oh, rayos! ¡Mi teléfono! ¡La funda está arruinada por completo! No creo que esto vaya a salir. ¡Qué suerte la mía! Pero el esmalte de uñas puede hacer más que pintar las uñas. Rocía un poco en el agua usando un movimiento en zig-zag. ¿Ves cómo flota ahí? Coloca varios colores. Sumerge la funda al agua. Y luego muévalo un poco. ¡Mira! También se secó perfectamente. ¡Realmente única! Y así es como se hace, amigos. ¡Oye! ¡Cuidado! Perdón. ¿Te importa leerlo? Oh, supongo que sí. ¡Oh, no puedo creer que esto esté sucediendo! ¡Hey! ¡Atrapa! ¡No puedo agarrarlo! ¡Se me está escapando! Pasando notas, ¿no? ¡Ahora es mío! ¡Ahora Kevin nunca sabrá que lo amo! Pero tal vez no se haya perdido toda esperanza. ¿Ves este cuaderno normal? ¡Está a punto de convertirse en un pasamensaje secreto! No te preocupes, hay una razón para todos estos colores. Pero primero, vamos a cubrirlos todos. Una vez que la cinta adhesiva esté colocada, trae la pintura negra. Usa un rodillo o una brocha. Solo asegúrate de que esté bien espesa. ¡Ya casi está! Cuando esté seca, usa una punta afilada para tallar lo que quieras escribir. En este caso, es un mensaje de amor. ¡Qué bonito! ¡Kevin! ¡Gracias! ¡Pero para qué necesito esto! ¿Ah? ¿Qué dice el frente tonto? ¡Ella me ama! Bueno, el sentimiento es mutuo. Mi corazón late con fuerza. ¡Aquí está tu cuaderno, de vuelta! ¡Oye! ¿Qué? Es solo mi cuaderno, ¿ves? Hmm, supongo que está bien. ¡Oh, cerca! ¿Hay algo mejor que un gran perro caliente con ketchup? Solo el suficiente sabor para mí. ¡Lo tomaré, gracias! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Bastante! ¡Oh! ¡Asqueroso! ¿Ahora dónde estaba yo? ¡Está listo! ¡Ven con mamá! ¡Mmm! ¿Qué fue eso? ¡Mi camisa! ¿Cómo has podido hacer algo así? ¡Fue un accidente! Déjame intentar arreglarlo. ¡No! ¡No llores! Eh... No sé. ¡Ajá! ¡Lo arreglaré! Está bien, intentémoslo. ¿Ves cómo el marcador se filtra en el agua? Aquí es donde entra la botella de spray. ¿Preparado? Esta camisa arruinada va a tener un cambio de imagen. Retuércela con un tenedor así. Luego, agrúpala con las manos. Ahora, envuélvela con bandas de goma. Y rocíala con tu agua de color. Usa diferentes colores para que sea interesante. Haz cada sección con un aerosol diferente. ¡Parece que ya está hecho! ¡Contempla tu obra maestra terminada! ¡Se ve incluso mejor que antes! ¡Ni siquiera se ve la mancha de ketchup! ¡Te quiero, amiga! ¡Fue mi plan todo el tiempo! ¿Qué mejor manera de pasar el verano que en la piscina? ¡Casi olvido ponerme esto! ¡Solo un poco! ¡Y seré más brillante que el sol! ¿A quién no le gusta verse radiante? ¡Genial! ¡Nunca salgo sin esta mezcla! ¡Ah! ¡El sol está increíble, ¿no? ¡Guau! ¡Miren a esa belleza! ¡De pronto mi juego no es tan importante! ¡Ah! ¡Disculpa! ¡Estás bloqueando el sol! ¡Guau! ¡Ahora entiendo por qué dejaste de jugar! ¡Hola! ¡Otra chica linda por aquí! ¿Es en serio? ¿Acaso me volví invisible? ¿Por qué nadie me habló? ¡Ah! ¡Te mostraré qué hacer! Toma aceite para bebés Y bronceador Toma un poco de maquillaje con un palito Y viértelo en la botella de aceite ¿Ves cómo baja de inmediato? Ahora toma brillo para maquillaje Y agrégalo a la mezcla ¡Esa es la magia que queremos! ¡Ahora cierra bien el envase! ¡Hora de sacudir las cosas! ¿No te parece precioso? Pásate un poco por el cuerpo Y será como si una polilla viera una luz ¡Gracias por compartir! Te trajimos más bebida, Lily ¿Quién es ella? Eres la chica más hermosa que haya visto Sí, esta cosa hace maravillas No importa que tan bien te maquilles Siempre faltará un retoque más tarde Esta paleta sí que es grande ¿Queda lugar para mis pinceles? ¡Y mi cepillo! Y es importante estar hidratada Muy bien ¿Queda algo de lugar? Todo está muy apretado ¿No tengo un bolso más grande? Solo quiero meter otra cosa ¡Oigan! ¡Miren esos cotonetes! Ah, Lily ¿Me los prestarías? ¡Gracias! Justo lo que deseaba ¿Por qué llevar todo un frasco de maquillaje Cuando puedes emplear cotonetes? Simplemente ponlos en tu corrector Y una vez que tengas suficiente Habrás terminado La bolsita conservará la humedad No olvides sellarlos bien ¡Ya estás lista! Puedes guardarlos en cualquier parte Incluso aquí ¡Ya me voy! ¡Adiós, Betty! ¿Y todo este desorden? ¿Es en serio? ¡Fue tan gracioso! La profesora no sabía qué hacer ¡Hola, chicos! ¿Está hablando con nosotros? Como sea En fin Se creen muy especiales ¡Oh! Tengo una idea Los veo después de clases ¡Adiós! Ser popular es genial ¡Oh, hola! ¡Esperen a que me vea ahora! ¡Gaby adorará mi nuevo estilo! ¡Ahí está! ¡Esperen! ¿Tiene piercings? ¡Me veré ridícula sin ellos! Necesito uno para la nariz Eh... ¿Estás perdida? Quiero un piercing increíble No puedo creer que vaya a serlo ¡Tómate tu tiempo! ¿Ves algo que te guste? ¡Este! ¿Ese? ¿En serio? Bueno, si estás segura Esto podría doler De hecho, va a doler Ya comienzo a lamentarlo ¡Me siento mareada! ¡Lo sabía! Sucede todo el tiempo ¡Vamos! Hagámoslo de una vez ¡Olvídalo! No otra vez Es la cuarta vez esta semana Que alguien se va llorando Necesito otro trabajo ¡Eso fue aterrador! ¡Aún tengo su carpeta! ¡Ups! Un momento Puedo usar este clip Crearé mi propio piercing Cortaré el clip A la mitad Con estas pinzas Un piercing libre de dolor Y lo pondré en mi nariz Un piercing libre de dolor ¿Jasmine? ¿Eres tú? ¡Hola! ¡Te ves increíble! ¿Ese es un piercing? Quería probar algo diferente Acabo de ponerme dos nuevos Soy adicta a ellos No puedo detenerme ¡Oh, hola! ¡Adiós! Necesito más clips Ya tengo mis pinceles Y mis lápices Muy bien, lista Siéntate ¡Oh, genial! Esperaba este momento Me alegra escuchar eso Comenzaremos con un poco de polvo Quedarás asombrosa ¿Qué sigue? Este color de sombra Se verá muy bien en ti No te muevas Te queda muy bien ¡Oh, necesitamos rímel! Muy bien Hagamos que esos lápios Destaquen Adoro este producto No sale nada Sé que queda un poco Vaya, qué molesto ¡Oh! ¡Ja, ja! Adoro este show ¡Qué buen ramen! Ese crease siempre me hace reír ¿No tenía un tenedor? Esto me ayudará Pon el tubo entre los dientes del tenedor Y llévalo hacia arriba El brillo saldrá Y no desperdiciarás nada Pon el brillo en un envase Ya no necesito esto Lo hace mucho más fácil de usar Ya no tendrás que apretar más tubos Y puedo usar mi pincel para aplicarlo ¡Cómo no se me ocurrió antes! ¡Se ve increíble! Creo que ya terminamos ¡Vaya! ¿Qué opinas? ¡Wow! ¡Me veo tan bonita! ¡Tienes mucho talento! ¡Gracias! ¡Todo se empapó! ¡Qué desastre! ¡Mira mi pelo! ¡Y mi maquillaje! ¡Wow! ¡Sí que está lloviendo allá afuera! Lo bueno es que recordé mi paraguas ¡Ay! ¡No es justo! ¡Oh Dios mío! ¿Qué te pasó? ¡El clima lo arruinó todo! Sí Tu pelo necesita de algo de ayuda ¡Oye! ¡Espera un segundo! Creo que me dio una gran idea ¡Mira! ¡El secador de manos por ahí! Pon tu cabeza ahí abajo Esto funcionará por completo ¡Confía en mí! ¡Bien! ¡Es todo! ¡Deja que seque tu pelo! ¡No puede ser! ¡Arregló mi pelo por completo! ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Me siento mucho mejor ahora! ¡Amo pintar! ¡Es tan relajante y maravilloso! ¡Ahora este color rosa! ¡Es bonito! ¡Oh! ¡Tengo un mensaje! ¡Veamos! ¡Uh! ¡Una fiesta arcoiris! ¡Esta noche! ¡Genial! Ok Buscaré algo apropiado ¡Ups! ¡Pincel! ¡Muy bien guardarropa! ¿Qué tienes? ¡Oh! Esto no está bien No tengo nada colorido Bueno ¿Qué hago? Quiero ser como un arcoiris ¡Oh! ¡Espera! ¡Mis pinturas! ¡Son súper coloridas! ¡Haré algo con ellas! ¡Soy una genio! Bien Hora de un arcoiris Tomaré pinturas y pinceles Haré ambos colores a la vez Pondré colores en mis ojos Voy a cambiarlos en la parte de abajo Luce genial Pero es una fiesta arcoiris Falta color Usaré un pincel más grande para esto Con estos colores estoy lista para seguir ¡Aquí vamos! ¡Bien! Sigue esta máscara verde ¡Muy divertida! Cuido que el color quede en mis pestañas ¡Ya sé! Un poco de color de cejas ¡Naranja! Debo darles forma Se empieza a ver genial Aquí vamos Solo un poco más ¡Listo! Y ahora algo más ¡Ay Dios! Estas pecas azules son tan hermosas Ojalá pudiera tenerlas siempre Bien Terminé con mi maquillaje arcoiris ¿Y eso? ¿Cuántas luces? ¡Wow! ¡La fiesta arcoiris! ¡Vaya! Tu maquillaje es increíble ¿Lo hiciste tú? ¡Es divertido! Gran elección para esta fiesta Si alguien me busca Me estaré bronceando junto a la piscina ¿Qué? Aquí tienes Gracias Betty Pero yo nunca me quemo Yo me quedaré con el aire acondicionado Hace como un millón de grados afuera Pero el agua estaba genial Me pica la cara ¡Wow! ¿De dónde salieron estas pecas? No es para tanto No te preocupes amiga Mira esto A algunas personas les gustan las pecas Y puedes crearlas a propósito Parecen reales, ¿no? Ahora yo también soy pecosa ¿Qué tal me veo? Son iguales a las mías Siempre sabes cómo animarme Llegó el verano Adiós, bellos de las axilas Ya no puedo aguantar ¡Ah! Mira por dónde caminas ¿Betty? ¿Dónde está tu ceja? ¿Me la afeité por tu culpa? Oye, fue un accidente, ¿sí? Baja eso y hablemos, Betty ¡Ah! ¡Por favor! ¡Espera! ¿Qué? ¿No ves que quedé horrible? Déjame pensar un segundo Esta cuchara tiene la curva perfecta Puedo recrear una ceja con ella Hay que seguir la línea, ¿lo ves? Y luego debo llenarla ¡Está funcionando! No recordarás que no está Velo tú misma Déjame ver Eres una genio con suerte, Lily ¡Uf! Eso estuvo cerca ¿Cómo se deletreaba Renacimiento? Muy bien, concéntrate Mi mano no puede más ¿Y yo cómo me llamaba? ¡Vamos! ¿Ah? ¿Qué? ¡Qué tortura! Solo cerraré mis ojos un segundo ¿Quién encendió las luces? ¿Qué? Sí Me quedé dormida ¿Y esa bruja en mi reflejo? No puedo ir así a la clase Detesto estudiar de noche ¿Qué es ese aroma glorioso? Es algo que quiero y ya ¡Oye! No es para ti ¿No dormiste en toda la noche? El precio de sacar 10 Me haré una taza ¿Un frasco de miel? Tal vez aún haya esperanzas Primero, mezcla los ingredientes En un tazón Solo una cucharada de café Y otro poco de miel Deja que la miel caiga de la cuchara Justo sobre el café Después, agrega un poco de agua Mezcla bien los ingredientes Corta una almohadilla de algodón en dos Y pon las mitades en el tazón Absorberán todo rápido Ahora, apóyalas en tus ojeras La cafeína hace milagros con los ojos hinchados Muy bien, a esperar ¿Ser hermosa exige tanto esfuerzo? Y yo le dije ¿Lily? Ahora te llamo ¡Lily! Volviste a dormirte en la cocina ¿Qué? ¡Tus ojos! No sé qué hiciste Pero hizo magia en tus ojos ¡Sí! No hay nada como el café ¡Wow! ¡Dale una vela! ¡La alegrarán! No puedo creer que haga esto ¡Sí! ¡Un pastel de cumpleaños! ¡Mi deseo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bla, bla, bla! La intención es lo que cuenta Ok, eso fue todo Las cosas que hago Ridículo, no es como antes Ok, ¿qué tenemos aquí? Parece estar bien Pero algo no es correcto Pero algo no es correcto Tal vez si lo abro Veamos qué es Oh, un oso de peluche ¿Es mío? ¡Y eso me enoja! ¿Es para mí? ¿Abriste mi legalo? ¡Eres malo! ¡Uh! ¡Es tan suave y tierno! ¡Por fin tengo un amigo! ¿Qué es esto? No es mío ¡Wow! Tienes pestañas increíbles ¡Espera! ¡Qué cumpleaños! Se siente bien Y ahora la otra ¡Qué diferencia! Intentemos maquillarnos ¡Ah! Esto puede ser más difícil de lo que pensaba ¡No! ¡Te tengo! Solo necesito un dedo para un chorrito ¡Me ensucié! ¡Asqueroso! Me lo pondré en la cara ¡Ah! No está mal ¡Genial! Solo necesito una mano para frotarlo Espero que no sea demasiado ¡Oh! ¡Listo! Creo que ya se ha esparcido Es el turno de los labios ¡Oh! ¡Ahí vamos! ¡Uh! ¡Rápido! ¡No dejes que gotee! ¡Oh! Creo que aquí es donde mi labio comienza ¡Oh! ¡Bien! ¡Lo logré! ¡Hola, Betty! ¿Qué tal? ¡Oh! ¿Te has mirado en un espejo últimamente? ¡Das más miedo que un payaso! ¡Sólo mírate! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Oh! Está bien No te asustes Solo límpiate por todas partes ¡Ajá! ¡Oh! ¡Qué desastre! Todo lo que necesitas es algo de ayuda para maquillarte ¡Oh! ¡Wow! No sabía que este tipo de cosas existían Solo debes poner el maquillaje en la brocha y luego ponerla contra tu cara Se encarga de esparcirlo por ti ¡Oh! ¡Wow! Este aparato es un salvavidas ¡Estoy guapa otra vez! ¡Oh! Y para tus labios prueba esto Luego ponlo contra tus labios Toma Haz trompita Bien Supongo que ¡Mmm! ¡Oh! Funcionó, ¿ah? ¡Bien! ¡Ajá! ¡Oh! Casi lo olvido ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Mis cejas ¿Ves? ¡Oh! No puedo tener paz Tan aburrida Quiero hacer algo divertido Yo también ¿Qué tal una transformación? ¡Gran idea! Haré un poco de espacio Yo también Adiós planta Muy bien Solo necesitamos maquillaje Miren eso Lápiz labial Sombra de ojos Paletas de colores ¿Lista? La primera en maquillarse gana Usamos un cronómetro ¡Y ya! Hmm ¿Qué debería usar primero? Debo ser rápida Moveré esto aquí y ya regresó ¿A dónde se fue? ¿A quién le importa? Estoy ganando Casi olvido lo más importante Pondré este papel aluminio en la mesa Hmm Tal vez un poco de base ¿Qué estás haciendo? Una gota de base la esparse? La esparsearé por el papel Se ve bonito Ahora los ojos Siempre quise ser un artista Se acaba el tiempo ¡Terminé! ¡Aquí vamos! Solo debo presionar el papel aluminio ¿Sabes maquillarte? ¡Ya casi! ¡Mira esto! Se ve bien, ¿no? ¡Asombroso! ¡Déjame hacerlo! ¡Es muy fácil! ¡Inténtalo! Tomo un poco de papel aluminio Y la base Pongo el lápiz labial ¡Impresionante! Picasso estaría celoso ¡Casi listo! Creo que es todo ¿Y ahora me lo pongo en la cara? No puedo esperar para ver cómo quedé ¡Hora del gran momento! ¿Qué opinas? No te veas en un espejo podría romperse ¿Es en serio? ¡Ah! ¡Soy horrible! Déjame ayudarte Puedo arreglarlo Con esto bastará Un poco por aquí Otro poco por allá ¡Te quedará fantástico! ¡Listo! Mi obra maestra está completa ¡No te muevas! ¡Auch! ¡Mi nariz! ¡Oh, vaya! ¡No puedo creer que tú hayas hecho esto! ¡Me veo preciosa! ¡Mi maquillaje! ¡Mi vestido! ¡Hora de la fiesta! ¡Muy bien, Lexi! ¿Estás lista? ¡Parezco una papa horneada! ¡Te queda bien! ¡Destaca tus ojos! ¡Adiós! ¡Ya verás! ¡Esto no es gracioso! ¡Kylie! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Qué gracioso! ¡Oh! ¡Qué tierno! ¡Mua! ¡Mmm! Necesito mejor luz Oye, haz algo útil Sosten esto No soy tu asistente personal ¿Dijiste algo? Estoy muy ocupada siendo hermosa Debo mostrar mi lado bueno No, esto no servirá Ven aquí Debería pagarme por esto ¡Qué linda! Soy un tripo de humano ¿Qué podría ser peor? ¡Hola, amigos! Hoy elegí un look natural Emoji de corazón Emoji de labios ¡Quiño! ¡Me aman! ¡Ja! Natural ¿Eh? Bueno Tal vez me maquille un poco Hora de un cambio De look inverso Bueno No va a hacer ninguna diferencia Pero si quieres Seguiré siendo hermosa Es solo maquillaje Respira Todo estará bien Adiós, vieja amiga Te recordaré tal como eres Atractiva Tampoco tengo tanto maquillaje Eso se siente bien Esto podría llevar un rato Debo quitar esto ¡Wow! ¡Puedo oler! Esto es fascinante Un último mua Adiós labios radiantes ¡Ah! Muy bien Llegó el momento ¡El último paso! ¡Sí! ¡Sigue así! ¡Puedes hacerlo! ¿Cómo me veo? Me siento de maravillas ¿Qué opinas? ¡Wow! Eres muy fea ¿Qué tal ahora? ¡Te engañé! Es mejor con el maquillaje que yo ¡Psst! ¡Cheryl! ¿Qué? ¡Estoy despierta! ¡Ah! Ok Ahí tienes Genial Gracias Es bastante fácil cuando lo piensas ¡Tadá! ¿En serio? ¡Oh! Ya entiendo Intentemos esto de nuevo ¡Ah! No está saliendo ¡Oh! Es permanente Lo taparé Y luego lo frotaré Nadie lo sabrá nunca Y ahora La respuesta correcta ¿Qué tal ahora? ¿Por qué somos amigas? Eso Eso no es correcto Vamos Entren allí Creo que tengo demasiadas cosas en mi casillero Por favor Cierra ¡Oh! Casi Por fin ¡Uf! Pensé que nunca ¡Ah! Tengo sueño El casillero de Cheryl está abierto Eso es raro ¡Cheryl! ¿Estás bien? ¡Despierta! No quiero ir a la escuela Mami Debería ayudarla ¿Pero cómo? Creo que esta bolsa podría ser útil Y este imán Esto podría funcionar Pondré la bolsa en el casillero Y la mantendré en su lugar con un imán Haré lo mismo en el otro lado Debería ser suficiente Y luego llenaré las bolsas con todas las cosas de Cheryl Esto ayudará a organizar el casillero ¡Wow! Sí que tiene un montón de cosas ¡Qué diferencia! ¡Yujú! ¿Eres? ¿Eres un ángel? ¡Oh! Solo eres tú, Luna Ordené tu casillera por ti Ahora puedo ver las cosas que tengo ¡Wow! Está tan ordenado ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Eres la mejor! De nada ¿Puedes soltarme? Me estás aplastando Ningún problema, amiga Será mejor que tome mis libros para la clase ¡Ups! Hazte cuenta que no viste eso Luna, ¿tienes las respuestas? Estoy tan contenta de saber esto Y estoy tan contenta de que Luna sepa lo que está haciendo Con una pequeña ayuda Tengo que ser rápida ¡No puede ser! ¡Se está copiando! ¡Eso es tan astuto! ¡Geryl! ¡Shh! ¡Dígalo! Pero ¿Eres tan mala? Está bien Mejor tomaré un refrigerio ¡Necesito esto! ¡Mmm! ¡Chocolate! ¿Eso es un dulce? ¡Se ve tan rico! ¡Tengo que tenerlo! ¡Tengo tanta hambre! ¡Es tan sabroso! Oye Cheryl ¿Podrías te darme un poquito? ¡Vaya! 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 ¡No! ¡Se acabó! ¡Como si tuviera miedo! ¡Vamos! ¡Sólo hay una cosa por hacer! ¿Alguien abrió una ventana? Una barra de chocolate ¡Más! ¡Como sea! ¡Tómalo! ¡Dame las respuestas! ¡Más! ¡Bien! ¿Contenta? ¡Un placer hacer negocios contigo! ¡Gracias mejor amiga! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Odio estudiar! ¡Esto es muy útil! ¿Qué está pasando aquí? ¡Estoy muy decepcionado! ¡Démenlos! ¡Ahh! ¡Vayan a detención! ¡Ambas! ¡No puedo creerlo! ¡Aficionadas! ¡Así es como metes comida a escondidas en clase! ¡Delicioso! ¡Amo este trabajo! ¡Estoy tan emocionada por la clase de arte! ¡Bien clase! ¡Hoy quiero que dibujen un gato! ¡Miren su linda cara! ¡Empiecen! ¡Oh! ¡Esto es complicado! ¡Ahí está su cola! ¡Vaya! ¡Esto es malo! ¡Terminé! ¡Estaba un poco apurada! ¡Así que no es mi mejor resultado! ¡¿Qué? ¡Increíble! ¡Este es el peor día! ¡Dame eso! ¡Oh! ¡Pero lo vales! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Esto podría funcionar si envuelvo la banda elástica alrededor de los lápices y hago lo mismo en el otro extremo! ¡Puedo copiar el gato de mi cuaderno! ¡Está funcionando! ¡Mientras siga las líneas será una copia perfecta! ¡Wow! ¡Eso se ve tan bien! ¡Es perfecto! ¡Estoy impresionada, Sherry! ¡Gracias! ¡Tengo talento! ¿Una B? ¡Maravilloso como siempre, Luna! ¡Amas! ¡Sigue con tu buen trabajo! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Todavía está imprimiendo! ¡Shh! ¡Basta! ¿Qué? ¡Nada que ver aquí! ¡Odio la clase de arte! ¡Esto es muy difícil! ¡No lo entiendo! ¡No! ¡Eso no está bien! ¡Tengo que ser rápida! ¡Esto lo hace mucho más fácil! ¡No aprenderás de esa manera, Sherry! ¿Puedo ir al baño? ¡Ve! ¡Sé rápida! ¡Nunca pasaré esta materia! ¡Oh! ¡Tomaré un vaso de agua! ¡Necesito un descanso del trabajo en clase! ¡Tengo que pensar en un plan! ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡Es inútil! ¡Esta es una gran idea! Escribiré números en este vaso y luego pondré otro vaso en él. ¡Dibujaré los signos de suma y resta en este vaso! ¡Repetiré esto con más vasos! ¡Sólo necesito deslizar los vasos para obtener la respuesta correcta! ¡Sí, lo tengo! ¡Nunca habría puesto esa respuesta! ¡Es tan simple ahora! ¡Voy a tener que usar mis dedos de los pies! ¡Tal vez debería ayudar a Luna! ¡Oye, tranquila! ¡Usa esto! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Lo intenté! ¡Estoy tan confundida! ¡Eres un encanto! ¡Hola, Luna! ¡Te ves bien! ¡Esto es tan incómodo! ¡Es tan molesto! ¡Suficiente! ¡Es lo mismo todos los días con ustedes dos! ¡Vaya, cálmate! ¡Tengo una idea! ¡Sé cómo hablar con Kevin si molestara a Sherry! ¡Primero cubriré mi cuaderno con cinta! ¡Debería ser suficiente! Luego cortaré en cuadrado de esta esponja. ¡Justo así! A continuación aplicaré un poco de pegamento a la esponja. No necesito demasiado. Y pegaré la esponja a este bolígrafo. Ahora escribiré un mensaje para Kevin. ¡Listo! Oye, pásale esto a Kevin. Este es para ti. ¡Tómalo! ¡Increíble! Será mejor que responda. ¿Cómo es esto mejor? ¡Le diré a la maestra, señorita! Tomaré eso. Mejor borro el mensaje. ¡No puedo esperar hasta esta noche! ¡Dame eso! ¡Señorita, mire esto! ¿Sí, Sherry? Está pasándose notas. ¡Mire! ¡Pero estaba allí! ¡No me hagas perder el tiempo, Sherry! ¡Había una nota! ¡Yo la vi! ¡Oh, no! ¡Mi prueba! Voy a reprobar. ¡No! Te veo esta noche. No puedo esperar. ¡Dios, estoy aburrida! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Debería o no debería? ¡Debería! ¿Qué? ¡Está vacía! ¡No tengo dinero! ¡Oh! ¿Ahora qué? De nuevo al teléfono. Aunque estoy cansada. Debería irme a la cama. Pero es un fastidio lo de mis cejas. Tal vez haya algo que pueda hacer. ¡Oh! Espera un segundo. ¿Qué pasaría si yo... ¡Sí! Creo que funcionará. Tengo que enjabonarlo bien. ¡Listo! Ahora aplicarlo en mis cejas. ¡Sí! Las moldea muy bien. ¡En la otra! ¡Wow! ¡Funcionó muy bien! ¡Vaya! ¡No puede ser! ¡Sus cejas son increíbles! ¡Aquí estoy! ¡Lista para la escuela! ¡Oh, vaya! ¡Es tan linda! ¡Increíble! ¡Mira sus cejas! Bueno, mejor arreglo mis cejas. ¡Oh! De acuerdo. Va una. ¡Oh, vaya! ¡Es tan bonita! Un poco más y terminamos. Un poco más y terminamos. ¡Oh! ¡Da un poco de miedo este lugar! ¡No debería ser esto! ¡Cálmate! Todo estará bien. ¿Cuánto más tardará? ¿Está bien? ¿Está bien? Acabamos. ¡Uy! ¡Se ve tan genial! Bueno, puedo hacerlo, sé valiente Oye, ¿qué buscas? Oh, ah, un segundo ¿Harías esto en mi brazo? Uf, lo siento, no ¿No? ¿Por qué? Lee los letreros, debes tener 21 años Lo siento, yo no hago las reglas Ah, bien, supongo que me iré Sería una buena idea ¡Hey! ¿Quién sigue? No es justo, fui tan valiente yendo ahí Y ahora se me corre el maquillaje Hoy fue el peor día Ni siquiera fue amable conmigo ¿Ah? No recuerdo comprar esto ¡Espera! Esto puede ayudar Haré una plantilla Bien, lo pondré en mi brazo Ahora el pegamento Lo regaré con el pincel ¡Listo! Y ahora, brillo No debo dejar ningún lugar vacío Lo presionaré para que se vea bien y suave Así Ahora la gran revelación ¡Qué lindo! Quitaré el brillo extra ¡Guau! Resultó increíble Tomaré algunas fotos de esto Y tengo que ponerlas en Instagram ¡Oh no! ¡Viene mamá! ¡Evidencia afuera! ¡Uy! ¡No se desprende! ¡Oh! Mírate Hazme un favor y recoge todo esto ¡Claro! ¡Te amo mami! ¡Estuvo cerca! Solo revisaré mi teléfono ¡Uh! ¡Alguien me llama! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Quiero abrazar mi teléfono! ¡Claro! Yo te lo presto ¿El vestido negro con tirantes? ¡Oh! Dejó su maquillaje ¡Es mi oportunidad! ¡Uy! ¡Me voy! ¡Ahí está! ¡Oh Dios! ¡Tengo que hacer algo! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Esto funcionará! Bueno, bien ¡Se ven lindos! A soltar mi cabello Y sacudirlo ¡Ah! ¡Se pegó a mis labios! No lo sé Tal vez no sea suficiente ¿Debería usar esto? ¿Debería usar esto? ¡Oh vaya! ¡Tus labios! ¡Sí! ¡Nos vamos a besar! ¡Oye! ¡Detén esto ahora! ¡Me quitaste el maquillaje! ¡Regresa! ¡Oh! ¡Uf! ¡Las chicas me dan miedo! ¡Oh! ¡Si ella hubiera subido al avión! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Vaya! Espero que esté lista ¿La cita era hoy? ¡Vaya lío! ¡Adam no puede ver mi casa así! ¡Tengo que limpiar de inmediato! ¡Ya casi! ¡Vete polvo! ¿Qué hace ahí? ¡Oh! ¡Qué bueno que mi cabello luce bien! ¡Ya voy! ¡Hola, Adam! ¡Pasa! Estaba sentada esperándote ¡Uf! ¿Un traguito? ¿Y hablamos? Bueno, ya me voy, ¿ok? ¡Gracias por venir! ¡Te veo luego! Linda casa ¡Uf! ¡Eso fue intenso! ¡Ah! ¡De vuelta al sofá! ¡Pulpy! ¡Que empiece la maratón! ¡Vaya qué alivio! La vida está llena de tareas molestas ¿Cómo colocar una bolsa en el bote de basura? Te enseñaré una forma más sencilla de hacerlo, Kate No es lo más seguro Pero evitarás que la bolsa se llene de aire Si primero la pones en tu cabeza ¿Ves? Otro truco que ayudará a que tu día sea más fácil ¡Impresionante, ¿verdad? La mejor forma de no limpiar Es esperar a que tu mamá salga ¡Netflix! ¡Aquí vamos! Pero las palomitas No son la mejor elección Para una película de terror ¡Oh cielos! ¡Terminaron por todos lados! Lily tendrá que limpiar y ordenar Quiera o no ¿Dónde está el control remoto? ¡Eso es todo! ¡No más zombies! ¡Ah! ¡Eso no fue nada divertido! ¡Oh no! ¡Mamá regresará pronto! ¡Y yo no limpié nada! ¿Creen que este autocontrol remoto pueda ayudarme? ¡Auto de juguete al rescate! ¡Oh sí que podré hacer algo con esto! Sobre todo si me ayuda a esforzarme menos Si quieres limpiar fácilmente Agrega una escoba a un autocontrol remoto Desliza unas fridas de plástico como estas Al frente del auto Cuida que queden bien ajustadas Y no olvides hacer lo mismo del otro lado Puede parecer difícil Pero créeme El resultado valdrá la pena ¡Todo listo! Recuerda cortar el exceso de plástico de las bridas ¡Vaya! A eso llamo limpiar en el año 2020, amigos ¿Qué tal si probamos esta belleza? Con este truco Barrerás en una fracción del tiempo Que tomarías con una escoba normal ¡Listo! ¡Buen trabajo! Sí, todo ordenado y limpio Ahora debes arrojar todo a la basura ¡No podría ser más fácil! ¡Gracias por la ayuda auto de juguete! Tu día de relajación cambiará drásticamente Si encuentras una pila de platos sucios ¡Oh, no puede ser! ¿Por qué no los lavé anoche? Bueno, nada mejor que el presente, ¿cierto? ¡Ah! Lavar platos sí que consume tiempo Pero una vez que entras en ritmo La pila va desapareciendo ¡Muy bien! Llegamos al último plato, señores ¡Ah! ¡Qué trabajo tan duro! Me dio un poco de hambre ¡Esperen! ¿Qué estoy haciendo? ¡Acabo de terminar de lavarlos! ¡No quiero volver a empezar! Si debes usar un plato pero no quieres lavarlo Este truco se convertirá en tu nuevo mejor amigo Antes de usarlo, púbrelo con una envoltura de plástico Ahora puedes verter cualquier cosa que quieras comer ¡Esa pasta se ve deliciosa, ¿no crees? Devora todo lo que quieras sin dejar una pizca de suciedad en tu plato Cuando acabes, solo deshazte del plástico y listo Eso fue mucho más sencillo que lavar, ¿o no? Muy bien, plato Bien hecho ¡Puedes descansar! De acuerdo Hora de comenzar mi día Mi gorra y yo estamos listas para salir ¿Pero cómo voy a pasar si la estúpida aspiradora de Kate está atravesada? ¡Ah! Sabía que esto iba a pasar Oye, Kate La próxima vez que aspires, mejor usa esta cuerda ¿Qué debo hacer con esto? Piensa en una mochila, ¿sí? Cielos ¿Una mochila? ¡Ah, claro! ¡Una mochila! Este truco te ahorrará varias caídas dolorosas Solo pasa una cuerda elástica a cada lado de la aspiradora Después, mete los brazos por los agujeros y úsala como si fuera una mochila Ya no deberás preocuparte por dejar un tubo peligroso detrás de ti ¿Lo ves? Disfrutar de un suelo limpio nunca fue tan fácil Así se hace, Kate Me encantan estas papas fritas ¿Qué? ¿Ya se acabaron? Creo que no más bocadillos por hoy Ah, alguien tiene que sacar la basura ¡Es un desastre! Ay, ¿pero por qué siempre debo ser yo quien lo haga? Está por todas partes Vaya, comemos muchas papas fritas en esta casa Bueno, eso no funcionó Si saliera a sacar la basura, tendría que enfrentarme al clima Ponerme un abrigo, un gorro, guantes Sí, no quiero hacer nada de eso Debo evitarlo de alguna forma De hecho, solo requieres a este amiguito Simplemente, coloca la bolsa rodeando las patas del banco Así, retrasarás un poco la hora de sacar la basura Sí, han pasado tres años desde que Kate y yo nos convertimos en mejores amigas ¡Feliz amigaversario, Kate! ¡Oh, igualmente, Lily! Para celebrar nuestros tres años de amistad Te traje un regalito ¡Oh, vaya! ¡Qué dulce eres! ¿Antes de abrirlo, te molesta si voy un minuto al baño? ¡Oh, no! Olvidé traerle un regalo a Lily ¡Hm! ¡Eso no servirá! ¡Pero esto sí! Agregamos mi liga para el cabello ¡Y comenzamos! Si te urge un regalo de último minuto, usa este truco Dobla un tercio de la toalla hacia adentro, así Luego, enróllala firmemente desde el fondo Detente a medio camino Haz lo mismo desde arriba, hasta que las dos partes se encuentren Después, dobla los rollos a la mitad mientras giras una de las puntas Abre un poco los rollos de la mitad que acabas de doblar Así tendrás algo parecido a esto Cuando pongas tu liga cerca de la mitad de la toalla, toma dos ligas más pequeñas y ponlas en las puntas Ahora toma un listón y envuélvelo justo en la primera liga ¿No te parece cada vez más familiar? ¡Adivinaste! Es un adorable osito hecho con una toalla ¿No es bonito? Nunca imaginarías que solía ser una toalla, ¿o sí? ¡Qué bien! ¡Ya regresaste! ¡Oh, eso es para mí! ¡Qué dulce eres! ¡Me encanta! ¡Casi tanto como ser tu mejor amiga! ¡Ah! ¿Acaso Kate se convirtió en un mono? ¿Cómo puede comer tantas bananas en tan poco tiempo? ¡Y no piensa detenerse! ¡Hola, Kate! ¡Traje lo que me pediste! ¡Oh, no! ¡Lily está a punto de sufrir la caída de su vida! ¡Vaya! ¡Eso sí que va a doler! ¡Mucha suerte, Lily! ¡Sí! ¡Y ahí va! ¡Directo al suelo! ¡No! ¡Protéjan al cactus! ¡Lo perdimos! ¡Y también a la chica! ¡Oh, cielos! ¡Pero qué caída tan trágica! ¡Estás bien, Lily! ¡Eso debió doler! ¡Auch! ¡Este cactus sí que sabe defenderse! ¡Toma mi cáscara de banana! ¡Te ayudará! ¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Puedo usarla para levantar el cactus! ¡Es como un guante de banana! ¡Si alguna vez debes colocar un cactus en una maceta, las cáscaras protegerán tus dedos! ¡Tomen eso, espinas! ¡Lo ves! ¡Como nuevo! ¡Encanta! ¡Te abrazaría si pudiera, pequeño cactus! ¡Qué loca historia, ¿no? ¡Eso me recuerda! ¡Sí! ¡Kevin quiere que vaya a una fiesta! ¡Tienes que ir! ¡Ojalá Kevin me invitara a una fiesta! ¡Bailaría mucho en sus brazos! ¿Puedo ir también? ¡Pero así no! ¡Oh! ¡No tengo maquillaje! ¡Yo te cubro, Ava! ¡No hay maquillaje que yo no tenga! ¡Cambiemos tu imagen! ¡Sí! ¡Ok! ¡Pero tengo lo mío aquí! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es mi brocha! ¡Bonita, ¿no? ¡Ah! ¡Es interesante! ¡Me gusta usar lápices! ¡El contorno transforma mi cara! ¡Aunque parezca raro primero! ¡La frente está lista! ¡Ahora un tono claro! ¡Esto es crucial! ¡Parece pintura facial, ¿no? ¡Y ahora la parte de la mezcla! ¡Ves! ¡Funcionó! ¡Guau! ¡Quiero intentarlo! ¡Bajo los pómulos, eh! ¡Despacio con eso! ¡Sí! ¡Bajo los ojos! ¡Estás demasiado entusiasmada! ¡Ahora mezclo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Guau! ¡Debes practicar tu técnica! ¡Me veo fabulosa! ¡Vamos! ¡Bajo los ojos! ¡Supongo! ¡Qué loca historia, ¿no? ¡Eso me recuerda! ¡Sí! ¡Kevin quiere que vaya a una fiesta! ¡Tienes que ir! ¡Ojalá Kevin me invitara a una fiesta! ¡Bailaría mucho en sus brazos! ¡Puedo ir también! ¡Pero así no! ¡Oh! ¡No tengo maquillaje! ¡Yo te cubro, Ava! ¡No hay maquillaje que yo no tenga! ¡Cambiemos tu imagen! ¡Sí! ¡Ok! ¡Pero tengo lo mío aquí! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Es mi brocha! ¡Bonita, ¿no? ¡Ah! ¡Es interesante! ¡Me gusta usar lápices! ¡El contorno transforma mi cara! ¡Aunque parezca raro primero! ¡La frente está lista! ¡Ahora un tono claro! ¡Esto es crucial! ¡Parece pintura facial, ¿no? ¡Y ahora la parte de la mezcla! ¡Ves! ¡Funcionó! ¡Guau! ¡Quiero intentarlo! ¡Bajo los pómulos, eh! ¡Despacio con eso! ¡Sí! ¡Bajo los ojos! ¡Estás demasiado entusiasmada! ¡Ahora mezclo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Guau! ¡Debes practicar tu técnica! ¡Me veo fabulosa! ¿Vamos? ¡Supongo! ¡Qué gran fiesta! ¡Oh, es tan lindo! ¡Oye! ¡Amo tus pasos! ¡Dios mío! ¿En serio? ¿Qué tiene ella que yo no? ¡Debería sacudir más mi cabello! ¡Eres buena bailarina! ¿Por qué no funciona? ¡Es injusto! ¡No es mi culpa! ¡Mi cabello no es tan largo! ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? ¡Ojalá tuviera tu cabello! ¿Esto? ¡Es el estilo! ¡Te ayudo! ¡Primero soltemos tu cabello! ¡Lo pondremos más arriba! ¡Haremos una cola de caballo! ¡Levantamos los lados! ¡Uso otro lazo para sujetar tu cabello en torno a la cola! ¡Lo aseguramos en su lugar! ¡Este es un buen look! ¿Qué piensas? ¡No puede ser! ¿Es mi cabello? ¡Gracias! ¡Eres la mejor! ¡Vamos a bailar! ¡Oye! ¡Volviste! ¡Vaya! ¡Qué gran noche! ¡Muévese cabello! ¡Woo! ¡Chicas! ¡Cuidado! Este libro es bueno. Como esta hamburguesa. Oye, ¿ven? ¿Lista para hacer ejercicio? ¡Vamos! Ahm... ¿Ejercicio? No, gracias. No es para mí. ¿No querías estar en forma? Bueno, sí dije eso. ¿Y no querías impresionar a este galán? Ok, bien. Sí dije eso. Te acompaño. Muy bien, sígueme. Te pondremos en forma. Me agota solo mirarte. No olvides los brazos. No solo tus piernas. ¡Vamos! ¡Este camino! ¡Es bueno! Si tú lo dices. ¡Oye! No llores. Anímate y ven aquí. Solo avanza. Así se hace. ¡Oh, por Dios! ¡Me estoy muriendo! No es cierto. Estás bien. ¡Sigue! Imagino que beso sus labios. ¡Eso es! Un par más. Lo haces muy bien. Uno más. Ignora el dolor. ¡Ay, Dios! Estoy cansada. Tengo las piernas rotas. Por fin estoy en casa. ¡Oye! ¡Mi hamburguesa! ¡Muero de hambre! ¡Sí! ¡A mi boca, gran delicia! Espera. Mejor me escondo de ella. Debería estar a salvo aquí. ¡A comer! ¿A dónde fue? Pensé que volvió. No la veo por aquí. Me pregunto dónde está. Espera. Escucho una masticación. ¡Oye! ¡Te encontré! Como si no pudiera revisar por aquí. Dame eso. ¡Vamos! No arruines todo el esfuerzo de hoy. Toma. Estas manzanas servirán. Y haremos potidos. Divertidos y sabrosos. Bebe todo. Te mantendrá saludable. ¿En serio? ¡No sabe nada bien! Sí, cierto. Es horrible. Lo siento. El agua está caliente. Así que tomaré mi sopa. Lo esperé todo el día. Bueno y reconfortante. Veamos qué hay en televisión. Otra cosa. ¡Hola a todos! Conozcan mi nuevo hogar. ¡Vengan! Mi sala de fiestas. Tiene DJ las 24 horas. ¡Oh! Un DJ. Seguro es divertido. ¿Ah? Mi televisor falla de nuevo. ¡Vamos! Y esta es mi oficina con mi nueva computadora. ¡Y mi rueda! ¡Soy la mejor! Cuando busco relajarme, adoro tomar un baño. ¡Wow! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Caliente! Y para irme a la cama, me cubro con mi dinero. ¡Rayos! ¡Debo dejar de ver esto! ¡Ojalá mi vida fuera así de genial! Voy a limpiarme porque estoy cubierto de sopa. Quiero bombas de baño que hagan burbujas. Solo puedo frotarme con la esponja. ¡Oh, rayos! Y ahora se cayó el jabón. ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Regresa aquí! ¡Oh! No dejo de pensar en las coloridas bombas de baño. ¡Espera! ¡Espera! Creo que tengo una gran idea. Toma un tazón vacío. Y luego un poco de bicarbonato. Vierto al tazón. Eso basta. Y ahora un poco de ácido cítrico. Y aceite de coco. ¡Mmm! ¡Huele bien! ¡Ahora a mezclar todo! Este polvo se desmorona un poco. ¡Aquí vamos! Tengo mi tazón grande y otros pequeños. También colorante, porque quiero que sean bonitos. ¡Uf! Es difícil mezclar. Tengo que seguir. ¡Una bandeja de silicona! Tampoco olvido mi gran tazón blanco, que usaré en su molde. Recogeré el polvo con esta cuchara. Bien, agrega un poco de los colores. Y luego cubro con más polvo blanco. Muy bien. Y ahora un poco más. Rocío la parte superior con un poco de spray antiséptico. Ahora lo saco del molde. ¡Bien! Mi bomba de baño de nubes está lista. Y es aún mejor porque la hice yo. ¡Hora de probarla! ¡Uh! ¡Cuántas burbujas y efervescencia! ¡Oh, mira! ¡Los colores del arco iris! ¡Tantos colores me hacen tan feliz! ¡Qué bueno que derramé mi sopa! ¡Qué gran día! Esta competencia es mía. Mi cabello se ve hermoso. Si tú lo dices, disculpa. Mmm, este vestido me quedará genial. Vaya, debe estar ciega. Mmm, sería una pena que no tuviera brochas de maquillaje. O bueno, parece que tendrá un aspecto natural. Bonito vestido. Lo tomaré como un cumplido. Oh, ¿dónde están las brochas? Podría haber jurado que estaban aquí hace un minuto. ¡Oh, no! ¿Qué voy a usar? ¿Un cepillo de dientes? Esto podría funcionar. Comienza con una paleta de colores y un vaso de agua. Toma el cepillo de dientes limpio y sumérgelo en el agua. Luego, sobre el maquillaje. Mueve las cerdas para que el maquillaje te salpique la cara. Confía en nosotras, sabemos lo que hacemos. Usa diferentes colores para un mayor efecto. Limpia el exceso y tendrás una sombra de ojos vibrante. ¡Hola, hermosa! Señoras y señores, bienvenidos. ¡Que empiece el espectáculo! No estoy seguro. ¡Hola! ¡Oh, estoy sin palabras! ¡Ella es única! ¡Se ve deslumbrante! ¿Cómo? ¡Eres demasiado amable! ¿Hay algo mejor que un gran perro caliente con ketchup? Solo el suficiente sabor para mí. Lo tomaré, gracias. ¡Eso es! ¡Bastante! ¡Asqueroso! ¿Ahora dónde estaba yo? ¡Está listo! ¡Ven con mamá! ¡Mmm! ¿Qué fue eso? ¡Mi camisa! ¿Cómo has podido hacer algo así? ¡Fue un accidente! Déjame intentar arreglarlo. ¡No! ¡No llores! ¡No sé! ¡Ajá! ¡Lo arreglaré! Está bien, intentémoslo. ¿Ves cómo el marcador se filtra en el agua? Aquí es donde entra la botella de spray. ¿Preparado? Esta camisa arruinada va a tener un cambio de imagen. Retuércela con un tenedor así. Luego, agrúpala con las manos. Ahora, envuélvela con bandas de goma. Y rocíala con tu agua de color. Usa diferentes colores para que sea interesante. Haz cada sección con un aerosol diferente. Parece que ya está hecho. ¡Contempla tu obra maestra terminada! ¡Se ve incluso mejor que antes! ¡Ni siquiera se ve la mancha de ketchup! ¡Te quiero, amiga! ¡Fue mi plan todo el tiempo! ¡Esta escuela nueva es linda! ¿Son tampones? ¿Qué es tan gracioso? ¡Oh no! ¡No puede ser! ¡Adiós a un nuevo comienzo! A menos que tome el control. ¿Sabías que los tampones pueden usarse para hacer unos preciosos rulos? Además, tienen el tamaño perfecto. ¡Átalos y espera! ¿Ves? ¡Fabuloso! ¡Wow! ¡Fue increíble! ¡Qué bueno que traje un montón! ¡Probemos! ¡Para tu nariz que moquea! ¡Ah! ¡Nada como la ropa nueva! ¡Te hace sentir como una persona diferente! ¡Pero estas prendas viejas pueden ser traicioneras! ¡No! ¿Ves lo que quiero decir? ¿Ahora qué? Menos mal que tengo otro par. Intentémoslo de nuevo. ¿De acuerdo? ¡Con calma! ¡Despacio! ¡No! ¡No puedo tener tan mala suerte! ¿Qué pasa con este par? ¡Din, din, din! ¡Tenemos un ganador! ¿Qué les pasa, uñas? ¡Oh! ¡Me rindo! ¡A ver estas cosas viejas! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Desde ya es un no! ¡Estos agujeros son enormes! ¡Oh! ¡A mí, gustarme! ¡En fin! ¡A guardar e irnos! ¿Qué más hay por aquí? ¿Flores frescas? ¡Perfectas para dárselas a mi almorcito! ¡Mira esa hermosa cara! ¡Son mías! ¡Esta gente debe ser rica! ¡Oh, oh! ¡No estoy solo! ¿Por qué todas esas lágrimas? ¡Mis calcetines se siguen rompiendo por culpa de estas tontas uñas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡Tengo unas perfectamente buenas! ¿Ves? ¡Todas tuyas! ¡Pero mis dedos! ¡Pues ponte guantes! ¡Atrápalos! ¿Guantes? ¡Claro! ¡Gracias! ¡Oye, no se corren! ¡Se deslizan súper suave! ¡Incluso puedo jalarlas! ¿Ves? ¡Gracias! ¿No lucen fabulosas mis piernas? ¡Este ladrón sabe lo que hace! ¿Sabes qué? ¡Son casi tan bonitas como tú! ¡Oh, gracias! ¡Eh, espera un momento! ¡Oh, oh! ¡Hora de irse! ¡Vuelve aquí! ¡Hola, Gina! ¡Mira cómo me queda! ¡Lindo, ¿verdad? ¡Sí, súper bonito! Bueno, se me abrió el apetito caminando hasta aquí. Así que, ¿algún chisme divertido? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira este bolso! ¡Y este también! ¡Oh, no! ¡Mi falda! ¡Estoy cubierta de té! ¿Cómo puedes ser tan torpe? ¡Perdón! ¡Déjame ayudarte! ¡Oh! ¡Estoy muy torpe hoy! ¿Toma? ¿Qué? ¡Gracias, supongo! ¡Ah, espera! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¿Qué? ¡Dame tu falda! Ok, si insistes, ahora mira la magia, ponla en un tazón con un montón de bolsas de té. Luego vierte agua hirviendo. ¿Ves cómo sale el color? Asegúrate de que esté sumergida por completo y déjala por un día. Entonces tendrás una falda nueva. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Toma! ¡Es aún más linda que antes! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Quién es esa diosa? ¡Haré mi entrada! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Los cambios de imagen son divertidos! ¡Terminé! ¡Echa un vistazo! ¡Wow! ¡Eres tan buena en esto! ¡Sí! ¡Me alegra que te guste! ¿Quieres que te peine? No podía creer que él se sentara a mi lado. Debió emocionarte mucho. Sí, pero también estaba nerviosa y asustada. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hice? Es mucho. Nunca me perdonará. ¡Oh! ¿Ese es mi cabello? ¡Está quemado! No te desmayes. Bebe soda. Ayudará. Lo siento. Soy la peor amiga de todas. Oye, sé cómo hacer mejores rizos. Usaré esta botella vacía. Inicia el cortador. Haré cortes delicados. Con cuidado. Y arriba. Ya casi. Y ahí va. Bien. Listo para usarse. ¿Cómo vas a rizar con eso? Créeme. Solo pondré tu cabello dentro. Y usaré el secador. ¿Esto va a funcionar? Está funcionando. No vas a creerlo. Mira. ¡Guau! Mira mi cabello. Tan rizado. Increíble. Me encanta. Menos mal que no volverá a suceder. Muchas gracias. Hola. Por favor, cuelga tu chaqueta. Y ten. Esto es para... ¡Oh, no! No puede ser. Se ve terrible. Uy. Mis manos están secas. Es muy vergonzoso. ¿Y si me pide matrimonio esta noche? No dejaré que mis manos se vean así. Haré algo al respecto. ¡Guantes! La solución más sencilla. Aquí tienes. Tu mesa está allí. Uy. Estoy tan nerviosa. Aquí voy. Llegaste. Te ves tan bonita. Te pedí una bebida. Te ayudo con esos guantes. ¡No! Está bien. Mis manos están frías. Pero quiero besarla. ¡Ay, no! ¡Me quitó el guante! ¡Oh! ¿Qué le pasa a tu mano? Mejor te la devuelvo. ¡Ah! No te preocupes. Todos tenemos la piel seca a veces. Oye. Creo que puedo ayudar. Mira ya. Hay un aloe. ¿Crees que funcionará? Bien. Lo intentaré. Primero corto un poco de aloe. Luego añado miel. El aloe y la miel tienen propiedades curativas. Usaré un mortero para mezclarlos. Es satisfactorio hacerlo. Debo sacar los beneficios del aloe. Listo para frotar en mis manos. ¡Guau! Están mucho más suaves ahora. Ya puedes tomarla. Con gusto. Espera. Una cosa más. ¡Oh, Dios! ¿Va a suceder? Está aquí en alguna parte. ¡Uf! Hace mucho calor. Bueno, los dos nos sentimos mejor, ¿no? Siempre sé tú misma y tu belleza natural brillará. ¿Cuál es tu truco de maquillaje favorito? Cuéntanos en los comentarios. No olvides compartir este video con tus amigos. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para ver más videos geniales como este. Creo que estoy a salvo aquí. Si no hago ruido, no me encontrarán. Solo quiero disfrutar de un dulce. Dulce chocolate. Llevo todo el día esperando. Mamá, ¿estás ahí? ¡Huelo chocolate! Tal vez si me apresuro. ¡No! ¡No entren! ¿Mamá? Por favor, no, no. ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Ya vamos, mamá! ¡Oye, mamá, dámelos! ¡No a mí! Solo quería un momento para mí. Dibujar es divertido. ¡Oh, qué bonito! Debo respetar las líneas. Adivina qué, cielo. Hora de un baño. No, no quiero. Estoy dibujando. Disculpa, irás a bañarte, jovencita. No, olvídalo, mamá. ¿Cómo eres tan fuerte? Debe haber una manera de meterla en la bañera. Estos crayones pueden ser útiles. Cariño, mira lo que tengo. ¿Ah? ¡Crayones! ¡Los quiero! ¡Ven a buscarlos! ¡Crayones! Muy bien, aquí tienes. Ahora puedo dibujar cosas bonitas. Me gusta bañarme. Mira, mami. No me gusta eso. Mucho mejor. Hora de salir. No, no quiero. Quiero quedarme aquí. No de nuevo. ¡Guau! Miren eso. Cuando crezca, quiero jugar al baloncesto. ¿Qué es todo ese ruido? La abuela intenta dormir. Miren este cuarto. ¡Qué desorden! Estoy mirando la televisión. Increíble. Los jóvenes de hoy. De acuerdo. Yo ordenaré. Espera a que le cuente a tu madre. ¡Oh! ¡Oh! No, mi espalda. Sé buena y ayuda a la abuela. Esperen. ¿Qué es esto? Ya sé qué hacer para que ordene. Pegaré este aro de baloncesto en la pared. Sobre su caja de juguetes. Mira esto. ¿No quieres, como dicen los jóvenes, hacer unas anotaciones? ¡Genial! Inténtalo. Entró. Quiero hacerlo otra vez. Y la abuela no tiene que ordenar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Siu! ¡Salud! ¡Uf! ¡Dulces! Me los gané. Algo no anda bien. ¿Qué sientes? Ya no están. Esto es genial. Mira, abuela. No, mis dientes. Creo que eso es todo. De nada, abuela. Despacio. Mamá no debe escucharme. ¡Fiu! Lo logré. ¿Cómo me veo? Increíble. Mi cabello se ve muy bien. Uh, debo deshacerme de esto antes de que mamá los vea. No quiero que arruinen mi cabello. Listo. Hora de irme. No tan rápido. Vuelve aquí. ¿A dónde crees que vas vestida así? Hace frío afuera. Necesitas un gorro. Eh, mamá. No hay gorros. Así que supongo que ya me voy. Mmm. Hubiera jurado que los había dejado aquí. No importa. Hora de improvisar. Solo necesito estas tijeras. Cortaré la manga de esta sudadera. La doblaré y haré un nudo. Mmm. Esto entrena los bíceps. Listo. Un bonito gorro. Vénate quieta. Mamá te lo pondrá. Oh, te ves adorable. Parezco un gnomo. No hay nada que agradecer que tengas un gran día. Esto está vergonzoso. Brum, brum. Pip, pip. Cuidado, mamá. ¿Qué? Ahora no. Mami quiere ver su programa. Brum. ¿Qué acabo de decir, cielo? Ve a jugar por allá. Brum. Pip, pip. Oh. Ups. Me gusta este juego. Mamá es chistosa. Cuidado, mamá. Tu cabeza es el camino. Muy bien. Se acabó. Ven aquí. Lo siento, mamá. No haré ruido. Muy tarde. Pegaré un poco de cinta en el suelo. Un poco más bastará. Listo. ¿Ya puedo salir? Aún no. Mami está trabajando. Usaré este marcador para agregar detalles. Debería haber pensado esto antes. Terminé. Cariño, acércate. Mami tiene una sorpresa. Me encantan las sorpresas. ¿Qué te parece? ¡Guau! ¡Una carretera! Mis autos pueden usarla. Gracias, mamá. Quiero probarla. Brum. 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 Es adorable. Ahora puedo ver la televisión en paz. ¡Auch! Me duele mucho. Mamá. Mamá. Ayuda. ¿Qué sucede? Oh, cielos. ¿Estás bien? Mi pobre bebé. ¿Qué sucedió? Oh, no me toques. Mamá arreglará todo. Un momento. Creo que tengo una idea. ¿Me prestas tu teléfono? ¡Ah! ¡Puppet! ¡Es tan adictivo! Eh, mamá. Aún estoy sangrando. Oye. ¿Qué? Oh, lo siento. Ya regreso. ¡Guau! ¿Acaso no le importo? Mamá. ¿Estás ahí? ¿Cómo está mi niña especial? Mira lo que te tengo. Esto es para tus codos, tus rodillas. Y no podemos olvidar tu cabeza. ¡Guau! Gracias, mamá. Ahora puedo caerme de mi skateboard y no me pasará nada. Te ves fantástica y protegida. ¿Puedo salir a jugar? Claro. Diviértete. Mi mamá es la mejor. ¡Wiii! Nada como una leche chocolatada caliente. Y ahora la leche. Huele delicioso. Cariño, tu leche está lista. Gracias, mamá. Justo lo que necesito. Y ahí tienes las galletas. ¡Aus! Caliente, caliente. ¡Quema! ¡Oh, no! Lo siento. ¿Qué voy a hacer? Quédate aquí. Mami lo arreglará. Rápido, mamá. Me duele mucho. Estos cielos te ayudarán. No te preocupes. ¿Mejor? Se siente tan bien. Gracias al cielo. Bueno, esta bandeja podría ayudarme. Ya sé qué hacer. Sirve chocolate en polvo en una jarra con agua. Revuélvelo bien. Hasta que el polvo se disuelva. Pon la mezcla en una bandeja. Después guárdala en el congelador hasta que se congele. ¿Leche chocolatada? ¿Qué? No, todo menos eso. ¡Oh, no seas tonta! Mira, llenaré esta taza con leche caliente. Luego pondré un hielo de chocolate. Mira cómo se derrite. Ahora la revolveré. Pruébala. Tendrá la temperatura perfecta. Lo prometo. Si tú lo dices. ¡Oh, es cierto! Es genial. Gracias, mamá. Esta competencia es mía. Mi cabello se ve hermoso. Si tú lo dices, disculpa. Este vestido me quedará genial. Vaya, debe estar ciega. Mmm, sería una pena que no tuviera brochas de maquillaje. O bueno, parece que tendrá un aspecto natural. Bonito vestido. Lo tomaré como un cumplido. Oh, ¿dónde están las brochas? Podría haber jurado que estaban aquí hace un minuto. Oh, no. ¿Qué voy a usar? ¿Un cepillo de dientes? Esto podría funcionar. Comienza con una paleta de colores y un vaso de agua. Toma el cepillo de dientes limpio y sumérgelo en el agua. Luego, sobre el maquillaje. Mueve las cerdas para que el maquillaje te salpique la cara. Confía en nosotras. Sabemos lo que hacemos. Usa diferentes colores para un mayor efecto. Limpia el exceso y tendrás una sombra de ojos vibrante. ¡Hola, hermosa! Señoras y señores, bienvenidos. ¡Que empiece el espectáculo! Mmm, no estoy seguro. ¡Hola! Oh, estoy sin palabras. Ella es única. Se ve deslumbrante. ¿Cómo? Eres demasiado amable. Y aquí. Esta sí soy yo. Esta habitación es un lío. ¡Es asqueroso! Sé útil y recoge esta ropa. Quizá más tarde. ¡Adiós! ¿Qué? ¡No! ¡Vuelve! Todo lo que hago es limpiar. Oh, vamos. Bien, yo lo ordenaré todo. ¿Cuánto maquillaje usa? ¡Es interminable! Ojalá me pagarán por esto. Vaya, quiero decir que es impresionante la cantidad de esponjas que usa. ¿En serio? ¿Aquí abajo también? Creo que son todas. Oh, mi espalda. Soy demasiado vieja para esto. También puedes recoger la ropa. Ah, ¿en serio? Necesito hablar con ella. ¡Vamos! Como si fuera así como quiero pasar el tiempo. Gracias a Dios por la lavadora. Tengo una forma de limpiar las esponjas rápidamente. Coloca las esponjas de maquillaje en un balde. Agrega una cucharada grande de quitamanchas en polvo. Luego vierte un poco de agua. Mira todas las burbujas. Parece que están funcionando. Una vez que se hayan empapado, vacía el agua. Enjuaga con agua limpia para eliminar cualquier resto de detergente. Dale un apretón y mira lo limpia que están. Ah, eso funcionó y me ahorró mucho tiempo. Oh, casi lo olvido. Necesitaré estos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Minky! Y agáchate y sostén. Siente el estiramiento. Ahora el otro lado. Oh, necesito un nuevo compañero de ejercicio. Oh, realmente estoy sudando, ¿eh? ¿Puedes decir eso de nuevo? Me siento mareado. Alex, ¿estás bien? ¿Quién dijo qué? ¿Dónde estoy? ¿Fue culpa mía? Necesito un desodorante nuevo. Ya sé. Comienza con esta esponja esfoliante y un poco de agua. Ahora un poco de jabón. Frota la esponja sobre el jabón. ¡Hora de frotar! A continuación toma un poco de arcilla y agrega jugo de limón. Dale una mezcla. Una vez que la arcilla esté suave, es hora de empezar a trabajar. Extiende sobre las axilas con un cepillo. Déjala secar. Es un look interesante. Luego usa la esponja para limpiarla. Huele fresco. ¿Listo para volver? Quédate atrás. ¿Me escuchas? Estoy armado con un ambientador. Estoy bien, ¿ves? Voy a juzgar eso. Ok, te creo. ¡Hagámoslo! Este libro es muy bueno. No puedo dejarlo. No puedo esperar a saber qué sucede. ¿Qué dice aquí? Necesito más luz. No puedo leer. ¿Qué es eso? ¡Oh, qué asco! ¿Quién hizo eso? Necesito limpiar mi mano. ¡Ajá! Toallas de papel. Eso servirá. No. No puede ser. ¿Eso es chicle? ¿De dónde vino? Necesito deshacerme de esto. ¡Oh! ¿Para qué lo agarré? Es asqueroso. No puedo sentarme ahí. Leeré en mi cama. Momento. ¿Hay algo en mi cabello? ¡Oh! ¡Sky! Hola, compañera. ¿Este es tu chicle? Me tengo que ir. Oye, regresa aquí. ¡Oh! Bien. Mira. Bien. ¡Oh! ¡Oh! Tengo una idea. ¡Parkour! Volveré enseguida. No te muevas. ¿Sky? ¿Qué? Esto arreglará todo. ¿Espuma para el cabello? ¿Qué? Tienes mucho que aprender. Mira esto. La pondré en tu cabello. ¿Cómo va a ayudar? Y luego puedo quitar el chicle de inmediato. ¡Wow! ¡Bruguería! Bastante bien, ¿ah? ¡Dios mío! ¡Eres increíble! ¡Gracias! Me pasa más seguido de lo que te imaginas. ¡Oh! ¡Vaya! Ni siquiera lo intentes. Nunca viste nada. ¡Wow! ¡Nyón! Sabes tan bien, señor Sandía. ¡Oh! ¡Uf! Estoy cansada. ¡Hola, hermanito! ¡Hola! Estoy jugando. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué? ¿Por qué me gritas? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Mira mi cara! ¡Esto es horrible! ¡Oh! ¡Mi espejo! ¡Pareces un monstruo! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira lo que has hecho! ¡No puedo creerlo! ¡Lo siento! ¡Me asustaste! ¡Me voy de aquí! En serio, no puedo creer que haya dejado el desorden para que yo lo limpie. Realmente no es así como quería pasar mi mañana. Espera un segundo. ¿Esto es un aloe? Puede ayudarme totalmente con mi problema de piel. Muy bien. Pelaré esta hoja de aloe. Y luego sacaré la parte pegajosa del medio. En la licuadora va. ¡Es hora de batirla! ¡Oh! ¡Míralo! Todo picado y pegajoso. Y ahora también se está volviendo espumoso. Muy bien. Eso debería ser suficiente. Y ahora solo verteré en un tazón. Tengo esta máscara y la dejaré caer en la mezcla. Hace falta un poco de agitación rápida y ahora está lista. ¡Aquí vamos! La máscara está lista para usar. Voy a poner esto en mi cara. ¡Oh! ¡Es agradable! No debería tomar mucho tiempo. ¡Hola, volví! ¡Sigue siendo monstruo! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan ridículo! ¡Qué bicho raro! Pero oye, mi piel se siente suave como la de un bebé. Voy a poner esto justo en su cara. ¡Corre! El pello está encendido y este conjunto sí que está genial. Pero dejé lo peor para el final. ¿Por qué es tan difícil poner mi delineador? No puedo. ¡Esa! ¿Qué? ¡Uh! Problemas delineando, ¿eh? No se diga más. Tendré esto listo pronto. No parpadees mucho, ¿ok? ¡Uh! Cosquillas de nariz. ¡Ah! ¡Ah! ¿Elsa? Pensé que iba a estornudar. Falsa alarma. Bien. Me pregunto qué me hizo saltar. ¡Qué extraño! No sabía que tenías flores. ¡Ay, no! Mis medicinas de alergia. Y ya no estornudaré. Ya me siento mejor. Mírame bien, ¿ok? Mi mano ya no está firme. Gira. ¡Uh! Terminado. Se ve bien. Debo atender esto. Tengo miedo. ¡Uh! ¡Ah! Debo quitarme esto. ¿Y mi desmaquillante? Que me ayude. Ok. ¡Uh! Al fin me veo como yo de nuevo. Pero aún debo maquillarme. Esta medicina. La tomaré. Solo una pequeña línea de plástico. Pegamento. Y un palito. ¡Qué bien! Empecemos ahora, ¿ok? Cuida que esté seco. Y es hora de aplicar. Deposita el color en esto. Y antes de que se seque, presiónalo junto a tu ojo. ¡Wow! ¡El ala perfecta! Rellena el resto por tu cuenta. ¡Hola, preciosa! Nunca me vi tan feroz. ¡Wow!